Bueno chicos, pues aquí estamos, para continuar un poco con The Forest, llevamos ya 5 días, no hemos avanzado una puta mierda, se me da regulinche, pero bueno, vamos explorando islas, vamos descubriendo cosas, el problema es en cuanto aparecen unos pocos enemigos o paso francamente mal, entonces a ver que hacemos, no se si ir, bueno lo veremos ahora, si ir al norte a explorar la cueva nueva que debería aparecerme ahí, o irme al este, a explorar la cueva que dejé ahí abandonada de los 3 tipos que me mataban allí, porque me cerraban en una esquina y me daban dios, ya es entre los 3, entonces pues puedo intentar matar a esos por enésima vez, o puedo seguir explorando por ahí, no quiero dejarme cueva sin explorar, porque luego me voy a liar, entonces a ver como lo hago, en fin, pues vamos allá, pues si tío, eso me gustaría, no se cuanto será lo normal, debo de estar ahora próximo por cierto a cobrar de Twitch, me voy a quedar poquito para cobrar, pero, porque claro, ahora como se cobra, a partir de 50, no de 100 como era antes, entonces se cobra más fácil, vale, un jugador, continuar, continuar, y llevamos 13 días creo por ahí, 11, aunque luego cuando me mataron de continuación no había pasado un día entero y me puso que eran 13, en fin, pero vamos, si, yo ya lo digo yo, me lo paso genial en los directos, para mi es una vía de escape de la vida, entonces, si pudiera estar aquí un montón de horas, siempre estaba aquí, vamos, yo sigo a saco, me compraría un buen equipo para eso también, de todo, y eso, y sería un puto pesado que sería aquí todo el día de directos, en fin, pero ya os digo, mil veces más, es que además ya, 8 horas al día, es menos horas que mi trabajo, preparar el directo, vale, sí, luego hago más tiempo, porque hago clips, hago historias, pero no tengo que ir al trabajo, o sea, que ya me ahorro un montón de tiempo, tíos, entonces, vale, aquí habíamos dejado estas cositas, por cierto, estoy muerto de sed, ah, mira, un conejito, en fin, vale, ¿cómo estamos nosotros de comida? o sea, no tengo, estas cosas, parece que no están todavía, eso, vale, eso, así, ganando, vale, sí, ya lo vi, así es como me morí el otro día, me fui hacia el norte a buscar algo para beber, y no lo encontré, pero acabé encontrando, sí, acabé encontrando un charco, pero justo cuando lo encontré, aparecieron un montón de mutantes y me mataron, me dieron de hostias, ahí tengo marcado con una bandera, la entrada de esa cueva, igual ya la puedo quitar, porque es donde conseguimos la katana, y tal, vamos a guardar el mechero, y vamos a ver el mapa, ya os digo, tenemos esta cueva que está, la más cercana a mí, esa está sin explorar, esa es en la que nos matan esos tres tíos, luego, la de abajo del todo está, la que tiene un poco encima, la de abajo del todo en el medio, la que tiene un poco encima, es la que creo que es la misma que la de la katana, aunque no estoy seguro, y luego, no tenemos más ahora mismo, pero aquí, encima de donde estoy, encima del río ese, aparece otra, exploramos esta allí, buscando agua, y encontramos una entrada de cueva, entonces tengo dos opciones, ir hacia ella ahora, o volver a esta, lo estoy marcando con la sombra, para que la veáis bien, yo creo que voy a volver a esa, sabéis, preferiría explorar todo por aquí para arriba, pero es que no quiero dejarme a ninguna sin explorar, y de hecho, igual debería entrar en esta también, para comprobar que está de la katana, pero me da muchísima pereza, a la de la katana, entré por aquí, por esa, esa bajada que está muy cerquita de ahí, luego, como veis, un poco más a la izquierda, más hacia acá, hay otra bajada, pero esa no la encontré, esta bajada, seguro que sí de esa cueva, pero esta otra no estoy seguro, yo creo que sí, entonces, pues nada, vamos a... ¿Has encontrado ya no hace cuánto...? ¿Qué? Lo que he encontrado es combustible para... en motosierra, tío. Vale, chicos, pues lo que os decía, voy a ir hacia allí, eh. Necesitamos beber... Ah, había para beber ahí, pero es que me presionan estos mutantes de mierda. ¿Este campamento lo tenemos marcado? Sí, no me voy a amarillo. Vamos a ir buscando cosas. No sé si seguir... debería seguir igual, chicos. La línea de la costa. Y así tenemos el control entero del mapa. Este agua, yo os digo, debería ser, eh... ¡Ah, mira! Pues vamos por el otro lado. También puedo matarlos horriblemente, pero... ¿Por qué he guardado la katana? ¡Mierda! Vale, le detenemos. Pues ya sabéis qué hacemos con esto. Nos hacemos una armadura de lagarto. ¡Eh! ¿Qué pasa, cerdo, eh? Eh... Ponerse. Ahí está. Y a ti te voy a matar, payaso. Me he cansado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, lo tenía, chicos! Se me ha escapado. Ya no sé quién hará de ellos. Este no. Pero no tiene nada... ¿Dónde será que está detrás? ¡Llama, payaso! ¡Mierda! ¡Descansa, descansa! Mira cómo corre. Vale, ¿dónde están? Ya ya por aquí. Los pierdo con una facilidad. Vale, vamos a ver si ya se secó la comida aquí. Ya la recojo, por lo menos. Y ya sigo. Tengo que ir a beber algo que me estoy muriendo desde. No sé cuándo te mueres aquí, exactamente. Yo creo que esto ya está desecado, sí. Ah, mira. Tengo también el lagarto ahí. Vamos a poner por aquí el lagarto ese. ¿No me deja? Tenía que arreglar el lagarto por ahí. Bueno. Me cojo todo esto. A ver. Ah, igual no cogí la carne del lagarto. Fresco. ¿Y estas? Crudo. Mierda. Aún no estaba desecado. Me cago en la leche puta. ¡Qué mierda! Pues tenemos hambre, tenemos sed, tenemos de todo, chicos. Lo que parece es que los mierdas estos se han marchado. ¿Por qué los refrescos no te quitan la sed, tío? Los tiré un montón. Y ya soy, ¿por qué no me dejan beber aquí? Voy a tener que acabar yendo hacia allí a beber allí. ¿Eh? Ah, otro lagarto. ¿Sigo teniendo la armadura? Sí. Vale. Creo. Un pajarito. Vale, voy a ir a por el agua allí. Voy a beber allí, aunque me intoxiquen. Y si nos entra... Puedo comer una barra de... 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 Un apretivo. Pero, ¿por qué sois tantos? Aquí está la bajada, por la que bajamos para eso. Pero yo estoy buscando ahora agua, que creo que está allí. Aquí está el agua. Sí, señor. Encontramos el agua. Pues vamos a beber, aunque me intoxique. Perfecto. Y ahora vamos a llenar a cacerola. Perfecto. Ya tenemos a cacerola llena. Ahora vamos a volver a equiparnos a Katana. Cobarde ese mierda. Ah, que viene. Oh, que os he mandado. Cuando atacas a un jefe, te cruzaré. Uno menos. ¿Quién quiere ser el siguiente, eh? ¿Tú, payaso? ¿Tú, payasa? Mira cómo huyen. ¿Qué es esto? ¿Será cerda? ¿Queréis más? ¡Eh, que si lo iba! ¿Qué has acojonado de payaso? ¿Qué hacía como el cuerpo de ella? Bueno, ya está. Ya los matamos. Vamos a coger algo para comer. Voy a comer un aperitivo. Me estoy muriendo de hambre. No sé lo que afecta a eso. Pero vamos a cortar un par de brazos y piernas. Y intercambiamos con todo lo demás. Y cortamos a cabeza, que eso no lo quiero. Ahí. Perfecto. Eso no me está marcando ahí. A llevarlo. Perfecto. ¡Uno de los grises! Los grises son bastante débiles, creo. ¡Ah! ¡Mutantes! Mutantes, chicos. Mutantes. No te pares. Ah, que se cansa. Uf, menos mal que me he tirado la roca por el medio. No te tenga el agua rápido. Vale. Bien, bien. Vamos a ir nadando por el río. Hemos matado bastante, ¿eh? No ha estado mal. No me ha servido para nada. Le hemos matado un montón. Vamos a ir ahora al campamento. Vamos a ver si ya está seca la comida. Podemos secar el resto. En algún campamento por ahí he dejado comida secando. Esa se pudrirá. Se secará demasiado y quedará mal. O, en fin. ¿Se puede bucear por aquí? Sí. Qué peña que no se vea bien dentro bajo del agua. ¿Servirá para esconderse de los mutantes? Ir bajo el agua. Puesto que os digo, no sé muy bien qué hacer. Debería explorar... Es que no quiero volver a meterme en aquella cueva, ¿eh? Porque me van a matar otra vez aquellos tres. Aunque ahora tengo con la katana y la laca, debería matarlos bien. Pero no creo que pueda con ellos. Entonces, pues... Tengo hambre. Lo sé, Bati, lo sé. Vale. Vamos a poner aquí un par de piernas para no equivocarnos. No quería hacer eso, joder. Quería poner la pierna. Ahí. Una pierna. Y otra pierna. Perfecto. Entonces ahora cogemos estas dos piernas. Bueno, debería aquí igual comprobar si ya estaba seca. Pero, a ver... ¡Cruda! Me cao en todo. Sigue estando cruda. ¿Qué hay que hacer para desecarla, chico? No se desecan nunca. Igual tengo que hacer una hoguera y freír algo. Además, tengo que preparar... Es que tengo allí una hoguera. No, igual me han destrozado los... Eso. Pero podría hacer la hoguera para... Para el agua, además. Vale. Tengo miedo de golpear el pajarito porque me cargo lo de debajo. Pero, en fin. Vale. Debería hacer una hoguera. O también puedo irme, sin más, hacia el otro lado. Esta comida lo que pasa es que no se seca y me pone de los nervios, chicos. Venga, voy a construir una hoguera. A tomar por el culo. Así tenemos que al momento aquí más o menos quisto. Hoguera. Vamos a hacer la fogata. Eso, ¿no? Esa que hacemos siempre, ¿no? La fogata. Vale. Vale, pues... Aquí mismo. ¿Lo puedo hacer aquí? Creo que es por estar muy cerca del agua. Ahí. Aquí mismo. Ah, me faltan piedras. Salos. Vale. ¿Cuántas cosas he visto? Es que no da nada. Creo que ya está. No, ahora. Perfecto. Eh, deja de decir insultos que no se me bajan. Pero, en fin. Sin comentarios. Dios. Dios. Aquí estás como una cabra, amigo. Perdona que te lo diga así. Vale. Echemos un billetito. Pongamos la cacerola. Eh... Equipar. Ahí. Y, de hecho, voy a echarle este cacharro. Tengo que estar todavía... A ver... Crudo. Eh, me marca un brazo. No, no, no quiero brazo. Espera, si tengo más agarro. Espera, ¿el agarro puedo colgarlo? Tengo que echar el brazo a la fuerza. No puedo cambiar... Ah, de R1. Vale. Ah, me he equivocado. No, bueno, no. Ahora sí que lo tengo marcado. ¿Eso qué es? Ah, plantas. Vale. El agarro. A ver. Vale, buena comida, chicos. Buena comida. Y mientras hacemos eso, esperemos que se sequen las cosas. Y ya pueda llevarme todo esto. Tengo un par de brazos todavía que tendré que dejar ahí colgados, pero... Ya que si tienes el muñeco. ¿Qué? ¿Qué muñeco? ¿De qué estás hablando, Bati? ¿De qué estás hablando? En fin. Ahí tenemos dos brazos más que podríamos colgar. ¿Cuándo tardarán en hacerse esto? Eh... Dios mío, no sé muy bien qué hacer ahora. No es donde ir. Voy a pegar mientras... Eh, ya está. ¿No? Se cocinó. Sí. Bien. Nos quita todo, chicos. Toda la sed, todo perfecto. Y yo diría que estos ya están desecados, ¿no? Que están como en otro color. ¿No? O igual no. Todavía tienen que desecarse más. Vamos a coger estas piernas, a ver. Bueno, voy a mirarlo. Cruda. Nada, tíos. No hay manera. No, esto no se seca en la vida. No sé qué... ¿Será por estar demasiado cerca del agua? No sé. Lleva ya... Otras veces se me desecaba todo mucho antes, tíos. Vamos a ponerme otro brazo. Y me llevo un brazo. A tomar un bolsaco. Pues me voy de aquí. Estamos bien de... 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 De comida, de bebida. Pues vamos a ir a aquella cueva. Vamos a ir hacia los otros campamentos que tenemos, que están por allí. No, espera. Voy a seguir el río. No debería. Pero voy a seguir el río para que me marque eso. Toda la isla. Vamos a ir por abajo. A ver, ahora sí me aparecen otra vez estos tíos. Matamos cuatro allí. No sé si seguirán apareciendo. Vamos a ir cogiendo piedritas y esas cosas que tenemos pocas. Hemos gastado muchas en la hoguera. Y palos lo mismo. ¿Qué traes, eh? No, un palo. Me hace como una serpiente. Vale. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Ha sonado muy raro. Ha sonado todo a la vez. ¡Eh! Muchas gracias por el follow. Fur156. ¿Qué tal estás? Espero que estés fenomenal. Muchas gracias por seguirme. Y aquí estamos. ¿Somos sobre Forrest? ¿Grad? ¡Wii! ¿Do you speak Spanish? I only speak Spanish and English. Espero que estés bien. Gracias por pasarte. Y no, es el primero. Soy The Forest. El primero. Como se ve aquí el título es The Forest. Son los dos The Forest, lo jugaré. Pero en el futuro. No había jugado nunca este primero y estamos con él. Y se me da así como que regulinche. Vale. Se llega hasta aquí y yo supongo que esto delimita ya el final. ¿Eh? Rocas. Pero eso. Muchas gracias por el follow, de verdad. Gracias por estar ahí. Y siento igual no hacerme entender bien porque creo que no hablo otro idioma. Vale. Ya está. Ya hemos llegado. Y por ahí parece que todo hay montañas. ¿Eh? Un conejito. Y una piedra. Ya llevamos las piedras. Voy a seguir intentando coger piedras. Que sé que le gustaba a ti. ¿Tienes cara de polaco? ¿Quién, yo? O el chico. Yo tengo caras muy raras. Caras muy raras. Tengo varias caras, ¿sabes? ¿Habrá algo interesante en esa isla? No lo parece, pero... No puedo subir. No puedo subir. Ahora. Vamos a mirar en el mapa un segundo. A ver qué me marca. Uy. Tardaba tanto en sacarlo que lo he quitado. Pues no me delimita nada de momento, la verdad. No sé si hay que ir pegado a la costa para que te lo marque. Si es que no se puede o... Pero me da la impresión que por aquí se me acaba el chollo. Y hay que tirarse al agua. Y veo muchas risitas por aquí. Vamos a ir por arriba. Y así voy a intentar llegar a aquellos campamentos. Grabar. Y volver a intentar entrar por enésima vez. Creo que por tercer directo. Hace dos directos. Intenté entrar al finalizar el directo. No lo conseguí. En el último directo intenté entrar un par de veces y tampoco lo conseguí. Y vamos a entrar ahora por tercera vez. La cosa más cercana es la cuba de la aldea. Sí, es cierto. Pero esa ya no se ha dado por explorada. No sé muy bien. Y la aldea de hecho va a estar llena de gentuza. Yo lo que querría, eso ya te digo, es ir a la que está aquí abajo más cerca. Lo que pasa es que tengo que cruzar mucho más por ahí, tío. Igual me hubiera comenzado a ir más hacia arriba, lo que decía. ¿Me vuelvo por atrás otra vez? Es que soy súper indeciso, tío. Tiene que ser súper aburrido ver a un tío. Voy para allá. No, vengo, voy. Y así todo el rato. Entonces, por eso. Quería ir a aquella cueva para quitarla ya del medio. Y así ser menos indeciso. Pero me encontraré con esa isla, que aquí por aquí también hay mutantes. Entonces, o sea, con esa cueva, perdón. Debería llevar el nochero. Si luego el mapa no me delimita los bordes, me sirven esto. Esto que estoy haciendo es un rinita gilipollón. Por debajo no sé si habrá algo. ¡Hostia, no se ve nada! Noche súper profunda, chicos. Bueno, ahora se ve un poco. ¡Eh! ¿Por qué lleva un palo? Yo no quería ya haber equipado un palo. En fin. Si paso ahora por algún sitio que tenga que explorar, no me voy ni a enterar. En la cueva de más en la izquierda tienes el respirador. En la de más en la izquierda, o sea, en la que estoy intentando entrar. Y nada más, tiene sentido porque es la cueva sumergida. Pues a ver si consigo matar a esos tres tíos una puta vez y avanzo. Si es que es la de más en la izquierda que hay ahora. Ya te digo, tres directos intentando entrar allí. Ya es por eso. Porque tres tíos te cierran y encuentran una esquina. Y por eso no soy capaz de matarlos. Si no, no son difíciles. Pero no soy capaz por eso. Porque te cierran contra una esquina y no puedes huir, no puedes moverte, no puedes hacer nada. Entonces, o entro más rápido en la cueva. O... O hago algo para matarlos. Ah, pues sí. Es por detrás las cruzas esas y los tres tíos. Eh, sí, ¿no? Esa que era ahí. A ver si entro de una puta vez. Eh, ¿qué es esto? Dinamita. Lo haré. Pondré un cartucho de dinamita aquí. Seguramente encontremos una pieza del arma. Pero es que el problema está en que... Eh... Seguramente se enteren los piratas. Los caníbales siempre. Los llamo piratas. A ver, tenemos... Nos queda dinamita. ¿Estos son las vengalas? ¿Esto es dinamita? Dinamita. Vale. Quizás serán piratas también. ¿Es posible? No, hombre, no. ¿Cómo se coloca esto? Ahí. Vale, lo colocó. Tarda un huevo en colocarlo, chicos. Me voy muy nervioso. Vale. A ver qué hemos encontrado. Inición de arma vieja. Arma vieja, fragmento 1 de 8. Y cuerda, nada. Y... Una ardilla. Debería irme de aquí. ¿Hacia dónde está? Hacia allí, vale. Rápido, antes de que nos pillen esos cerdos. Debería haberme cargado la ardilla. Pero es que... Es muy simpática. ¿Bajamos por aquí? Venga. Y por aquí se puede ir hacia la costa, ¿eh? No creo que ya no sea interesante por aquí abajo. De terme puede ser pérdida de tiempo. Voy a mirar el mapa, por si hubiera algo guay por aquí. Vale, no te marcas los contornos porque es el final del mapa, el propio contorno. Hay que joderse. En fin. Entonces estoy haciendo esto para nada. Bueno, al menos esperamos toda la parte final. Mira. Sí, sí. Espera. Justo al norte de donde estoy hay una bajada. Esa asadera... Esa asadera... Esa asadera lo... Ese es el poblado. Creo que es el poblado. Ese era el poblado de estos tíos, creo, ¿eh? Igual me estoy equivocando épicamente. ¡Ah! Creo que era el poblado de estos tíos, pero ¿dónde te pares aquí? En fin. Te animan los piratas. Vale, vale. No vamos a sumar, vamos esquivando todo. Creo que la he esquivado bien. ¿Qué es aquello? Es un tipo de estos, un explorador. Mierda. ¿Me habrá visto? Supongo que sí. Si no me han visto, puedo apagar el mechero. A ver. Ah, sí, me han visto. Será cerdo. ¿Cuántos sois payasos? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Me he quedado curación? Sí. Me he flipado mucho, me he flipado mucho. Como mate al primero súper rápido. Vale, vámonos. Estáis heridos, no sé. El que ya no sé dónde está soy yo. Vale. ¿Y a cuál cueva? Creo que es a la roja. Ya no me acuerdo qué cueva era la intermedia, tíos. O sea, refugio, no cueva. Vale, sí, me curé. Menos mal. Pero necesito más medicinas en cuanto cuida. ¿Tienes hambre? ¿Qué dices? Estamos medio llenos. Vale, vale. Ahí están los dos amarillos. En fin, tengo que cliarme con los colores. ¿Qué es lo mejor de apagar esta mierda, tío? Un árbol tocho, tío. Vale, sí. El azul es de la costa y el otro es el intermedio. Perfecto. ¿Puedo acercarme a la costa a ver si tengo por ahí algo que comer? Total, está muy cerca el otro. ¿Qué era eso? Ah, lo de veras, vale. Ahora estamos yendo, sí. Vale, estamos en nuestro campamento de la playa prácticamente. Bien, bien. Comida en cinco días. Rico, rico. O sea, lo mejor del mundo. Igual no hay nada, ¿eh? Igual, ya te digo, no sé si se pone mal o si no. Ahí tenemos el barquito. Y es que no recuerdo si dejé algo, ¿no? Sí, dejé cosas, mira. Estos supongo que ya estarán desecados. Vale, debería colocar los otros brazos. ¿Se lo llevo un brazo? Venga. Vamos a ver. Pierna desecada. Pues vamos a comernos un brazo. Comer. Rico, rico. Bien. Pues ya no tenemos hambre. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Eso lleva aquí un montón de días, o qué decimos. Pero, en fin. Aquí no importa. Vale, pues voy a guardar aquí ya que hemos vuelto. Creo que ese es el ruido. Ese sonido es fuertísimo. Voy a guardarlo en la última. Total. Voy a pegar un trago mientras guarda yo. Y, eh... Yo os digo, creo que voy a intentar ir a aquella cueva. A ver si entran a la raca y la katana. Matamos a esos cerros si entramos. Debería ir hacia este campamento. Y estaba a mitad de camino, era. Vamos a mirar el mapa. Eh... Un momento. Y hay una entrada allí. Nunca he bajado por aquella entrada. Por la cuerda. Igual si entro por aquella cuerda que está allí detrás... Entro ya detrás de los tíos. Oh, sí. Había encontrado uno, me parece. Sí, justo nada más entrar. Estaba muy cerquita. No estoy muy seguro ahora. Pero puede que sí. O sea que... Un pedo... ¿Qué? Perdón. No, ¿qué? Que no se entra por donde estaban ellos, eh. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Te deja delante. Justo delante de ellos, eh. Sí, sí. Entonces creo que se acuerda que ya había descubierto, sí. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Vamos a entremotarlos. Acabamos de guardar. O sea que... A la chicoria. Vamos a ver. Tormenta. No me he fijado si por fin había agua en los caparazones de tortuga. Pero creo que no. No sé para qué sirve esa mierda. ¿De dónde hay que ponerlo? ¿Cómo hay que usarlo? No tengo ni puta idea. Yo pensé que recogería agua de lluvia. No, no. También es súper poco profundo. No sé cómo funcionaría. Vamos a ver el mapa, perdón. Ya me pasé. Tengo que ir hacia el oeste. Y para ver el oeste tengo que coger la brújula. El problema es que... Esa noche no vemos la brújula. Pero la he equipado. Ahora. Pues se ve que no la he equipado. Vale, hacia el oeste. Es esa dirección. Vamos a volver a equiparnos el mechero. Y vamos a esta dirección. Debería estar por aquí. Tengo hambre. Este tío siempre tiene hambre también. Por cierto, hace frío. A ver si entrando en la cuba se le pasa. Debería estar ya prácticamente. Sí. Delante de mis narices tiene que estar. Aquí. Bien, chicos. Hemos llegado súper bien. Ahora moriremos... ¡Ah! Qué susto me ha dado. Siempre me asustan los putos burciélagos. Entonces, ahora moriremos otra vez de forma ridícula aquí dentro. Pero bien. Puedo equiparme de la linterna un poco. Tío, sigas teniendo frío en la cueva. ¿De serio? Dice que me he mojado. Igual es por eso. Urciegalos. Un gran clásico. Me he desorientado. No sé de por dónde voy. ¿Cómo brilla el reflejo? Vale. Aquí a veces había dos tíos y otras veces no. Bueno, la última vez que vine ya no estaban. Pero las veces anteriores siempre me los encontraba. Entonces, no sé si intentar matarlos o no. Parece que no hay nadie. Vamos a ver si se han respawnado las cositas que cogimos por aquí. Vale. Pues parece que ahora sí hay alguien, ¿no? ¿He oído ruido? Vamos a meternos por aquí primero. Alcohol, joder. Tengo que ir cogiendo el alcohol. No, estaba ignorándolo porque siempre voy a tope. Pero ahora no. He gastado mucho... ¿Cómo coño se dice? Mucho cociar molotov. Tengo el hostiazo. Y tiene... ¡Medicinas, gente! ¡Medicinas! ¡Muajaja! Tenemos medicinas. Cuando vayas por el ojo de agua, quizás si vieras que había algo en gráficos porque no se ve una mierda. En fin. O sea, ya no se ve una mierda en el juego y... Pues creo que tengo el brillo puesto al máximo. Como no sube el brillo de la tele, no sé qué hacer. La naca. Debería igual cambiar la que tengo, ¿eh? Cogemos otra vez por enésima vez este cacharro. Debería guardar la partida después, pero... Mira, ahí está la cuerda que baja, ¿eh? Creo que es esta. ¿Ves? Ya estaba... Ya la había adelantado de todo. Está súper, súper cerca del borde. Entiendo el puto mechero. ¡Cayaso! A ver. Vale. Vale, gente, pues... Puedo intentar matarlos otra vez, pero va a ser muy jodido. Y si guarda justo aquí... ¿Y cómo se guarda justo aquí? ¿Se puede construir un camamento aquí? Por eso lo decía. Si no, ¿cómo se guarda? Si no, yo guardaba siempre justo en los sitios... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por el frío? Una de un uso. Como que... ¿Se puede hacer una de un uso? ¿Me puedo mirar? A ver. Este, el refugio temporal. No sé si tengo... No tengo nada... No puedo llevar 14 palos encima. No podría. Pero eso, ¿se puede hacer un refugio de caza? Porque lo hago, ¿eh? Hasta que termine la cueva. Luego lo destruyo y a tomar por el culo. Pero hasta que termine la cueva... Ah, pero son muchos palos. Sí, muchísimos, tío. Y creo que... ¿Cuántos llevo? 6, me parece, del tope, ¿no? O sea, que... Entonces, pues eso. Este es más fácil. Este 7, cojo otro que haya por ahí en cualquier lado y listo. Pero, en fin, necesito troncos también. No sé si es el problema. Ahí estaría por tío o por troncos. No, no por... Ah, no, pues no se pueden pasar. Vale. Pero sí palos. Sí, pues podría construir una temporal. La verdad. Y así guardaba aquí. Deja. Bueno, pues vamos a ver. Y hojas tenemos bastantes. Pues me voy a morir de frío. Igual tenía que construir una hoguera también. Vamos a... Necesito palos. No puedo coger estos palos, tío. Estas cosas si se rompen, no te dan palos. A ver, aquí hay fuego. ¿No te calienta esto? Eso toma una puta mierda de fuego. Lo sé, pero... Bueno, pues vamos a la puerta. Y aquí mismo debería haber... Espero... ¡Eh, qué ha pasado! El mechero. Nada más salir deberíamos encontrar cosas... Útiles. Ahí está la salida. Creo. Veo un brillo en el suelo. Dios, me he chido de los cojones. Cómo lo odio, ¿eh? Por cierto, ¿cuántos palos puse al final? Me pone a reunir palos cero de cuatro. ¿Cuatro? ¿Me vale tan solo cuatro? ¿No eran catorce? ¡Eh, ya es el día! ¡Qué bien! Se nos pasa el frío. Se nos pasa el frío y vamos a coger palitroques. Como este. No creo que si estamos viendo. Vale, pues ya está, ¿no? Vamos a probar. Y guardamos aquí, así. Sí, me deja, claro. Espero que sí. Tenemos sexo otra vez, ¿eh? Es increíble. Nos ha durado bien poco. No sé si tendrá que ver con lo del frío o con otros rollos, pero... Voy a explorar igual. Voy a intentar matarlos. Aunque después de dormir ahora tendrá sed y hambre. Pero hay agua dentro de la cueva, supongo. Otras veces no me he dejado beber en los charcos de la cueva, ¿eh? No lo conseguí, por lo menos. Entonces, claro. Es un poco complicado, pero bueno. Vale, tengo que colocar más palos. Vale. De todos modos no voy a dormir, voy a guardar. ¿No había guardado en la última randura? Como esta se prueba un poco... Bueno, no se prueba. Ahora vamos aquí mismo, ¿sí? Y ahora, eso, guardas. No duermes. Entonces, sigo como estaba, ¿ves? Vale, perfecto. ¿Cuántas veces se podrá usar este? Este no fue tan probable, porque si era aquí, yo conseguí lo hacer destruido. Podría haber roto esto ya antes de pasar, la verdad. ¿Cómo ha sonado, no? Ah, cierto. Pues vale, ahora vamos a volver a equiparnos la laca. Se destruye al dormir. Ah, ¿sí? Al dormir, pues ahí lo dejo enterito. No sé si me lo marca de alguna manera. A ser temporal creo que no tiene marca, pero da igual. Vale, vamos a ver. Vamos a coger la laca. Que no sé cuánto queda. No debería quedar mucho, porque ya lo usó una vez. Bueno, me capturaron. ¿Qué pasado? Ah, mira, lo desequipé. Vale. Y vamos a intentar golpearlas primero con esto, y luego sacar la katana y rematarlos. No, hombre, no. Me equivoco siempre de botón, tío. Quería agacharme. No sé. ¿Dónde estáis cerdos? Vale, ¿y ahora? Tío, que me quiero poner la katana. La katana, ¿por qué no la saca? Ahí. No sacaba la katana. ¿Por qué cojones no sacaba la katana? Debo que pulsar mil veces. Quitó el mechero y me marcaba. Me seguía pulsando que iluminara. En fin, y además creo que me han capturado. Pero voy a cargar la partida e intentarlo, porque ahora era súper fácil. En fin, entonces no voy a cargarla, tío. Qué fracaso. No me odio. No te acerques tanto. No, no, daba igual. El problema fue que no saqué la katana. Y que encima estaba agachando y me movía despacio. Pero estaba pulsando todo lo de la katana y no me hacía caso. Odio que me pase eso en los juegos, tío. ¿Por qué me pasa? Pulsa de raro los botones. Antiguamente nunca me pasaba. Me pasa, en fin. ¿Será cosas que, al estar haciendo directo con tanto eso, la señal del mando que alguna vez falla? No entiendo, tío. ¿Opciones? No, para cargar tengo que salir, ¿no? Sí, salieron en los principales. Salimos. No te agaches. Igual no me hacía falta agacharme al entrar. Pero lo hacía por si, daba la casualidad, como en la cuba muchas veces son ciegos los que están allí. De que no te oiga. Y puedes tocar lo que pasa que aquí, ya ves, en cuanto entras, ¡chillido! Entonces, pues... En fin. Pero sí, sí, los cabrones. No me parece demasiado difícil. Ahora creo que lo tenía, pero es que me quedé parado intentando cambiar el arma. Que no, la cambiaba, tío. ¿Por qué cojones no la cambiaba? En fin. Es que es tan sencillo, la tengo asignada al botón izquierdo. Pulsa este botón izquierdo y la saca. Ya está. No tengo que ir al menú. Igual hubiese sido más rápido y yendo al menú equipándomela. Al menú de tal. Pero, supuestamente, pulsando el botón izquierdo sale directamente. Y el pulsando, pulsando y no salía. En fin. Qué rabia me da cuando me pasa eso, tío. A ver. Aquí estamos. El menú no pasa el juego. Es cierto. Pero igual tardaba menos. Es lo que decía. Vale, ahora equipémonos a la caca. Espera, voy a comprobar que la katana me la quito. A la primera. A la primera. A la primera. ¿Por qué no la saco? Odio, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Vamos a volver a equiparnos esto. Y seguía marcando, además, el bechero. Como para encender. No sé, no sé. Quema uno y vuelve atrás. No se puede volver atrás. Te chocas. ¿No viste que me mataron así el otro día? Esto está demasiado pendiente y te chocas. Tienes que ir a saltitos pequeños y te pillan y te matan. Por eso me he matado ahí tantas veces. Porque aquí no puedes reaccionar otro día. Te chocas ahí. A ver, katana. Bien, ahora sí. Vale, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Cerdo. No encienda el puto mechero, cerdo. Ya he matado dos. Me falta uno, pero no sé dónde está. No, es súper fácil. Pero justo no se ve una puta mierda. Me da ganas de sacar la linterna aquí. Y tampoco se ve una mierda con la linterna. Pero bueno, algo más se ve. Vale, ¿yo por dónde cojones he bajado? Es que ni siquiera se ve el sitio por el que bajé. Para seguir explorando ni siquiera se ve bien el sitio por el que bajé. Me cae un todo. Creo que bajé por aquí. Por esta cuesta. Sí, bajé por aquí. No sé si ya los maté a los tres, tío. Ya ves, es súper fácil, ¿eh? Vale. Sí, sí, aquí hay dos muertos y ahí atrás estaba el otro. Ahora que me salió... Se ve que era fácil. Vale, ¿y ahora por dónde cojones me meto? ¿Solo hay un camino? O hay varios. ¡Eh, una cuerda! Vale, parece que hay que meterse en las profundidades, ¿eh? Voy a explorar por fuera un poco primero. Pero si no encontramos camino, habrá que meterse por ahí. ¿Qué más? Aún no vuelve atrás. Ah, el mensaje antes, vale. Trapos, que siempre... Hostia. En fin. Vale. ¿Dónde estaba? Ahí. Bajaré por la cuerda, tío. Porque por aquí el camino sigue, parece. ¿Estamos y otra vez a estar en el alcohol? Sí. A ver, ¿este agua puedo beberla? Normalmente tiene que ser desde el burde, pero ya veis, no hay marca para beberla, tío. Bueno, en cambio vamos a arropar. Vale. Y ahora... Voy a... Mira, la linterna... Al 73. Estaba el 90, tío. Eso es un ratito de mierda, ¿eh? Vamos a equiparnos al mechero otra vez. Que está... Aquí. Mechero. Vale. ¿Eh? ¿Eso qué hará? Otra linterna. No creo que me la cuente. Solo tengo una, pero la otra linterna, creo. Y aquí hay camino. Bueno, no es camino exactamente. Odio el mechero. Vale, creo que no hay salida. O sea, que habrá que bajar por allí. Dios mío, ¿por qué no me dejará beber este agua, tío? No lo entiendo. ¿Será que me coloco mal? ¿Tiene que ser justo en el borde o...? No lo entiendo. En fin. Porque tenemos mucha sed. Nos vamos a morir, está claro. Quizás porque estoy lleno de cámaras dentro. Puede ser. Pero a este tío se le importa poco. Vale. ¿Dónde está el sitio para bajar? Aquí. Pues vamos a bajar, tío. A ver. Ojalá esos tíos no se resplanasen y se quedasen muertos, tío. Vale. Un cráneo. Más bajada. Qué bien. ¿Y eso qué es? Otro cráneo. Bueno. ¿Debajo del agua no se podrá usar la linterna? El mechero obviamente no. No es un mundo tipo bomba esponja, que se puede hacer fuego debajo del agua. Pero una linterna... Hay buzos que usan linterna, ¿no? ¿No es? Me dan ganas usar la linterna otra vez, joder. Tengo ocho pilas. Es que no veo una mierda, eh. Pero me refiero por aquí de salida. Eh, ¿qué es esto? Una cruz. El palo, no, hombre. Alamado sea el señor. En fin, sin comentarios. Vale, y... Creo que habrá... Mira, allí parece que brilla. Hay algo que brilla debajo del agua, eh. ¿Qué es esto? Respirador obtenido. Bien. ¿Ya lo puedo usar? O sea, ya no me ahogo con él, ¿no? ¿Dónde está? No veo nada brillando aquí. Y yo juraría que lo he cogido. Ah, aquí está el equipo respirador. Podrás andar más bajo el agua. Y tengo un montón de momentos de oxígeno, ¿no? O sea, que en teoría no tendría que dar mucho problema. Eh... Voy a ver si me la da por explorada ya la cueva. No creo. Pero, eh... Si me la da por explorada es que no me hace falta por hacer esto. Me largo. Y ya está. Tomar buenos sacos. A ver. Eh... Cosas que hacer. Cosas pendientes. No, aún no me la da por hecha. Vale. Eh... ¿Qué hacemos, chicos? Me lo equipo, ¿no? Pero bueno, para ver lo horrible que es. Ponerse. Vale. Sí, ya lo tenemos equipado. ¿Cómo sabes el oxígeno que tienes? Y... Voy a equiparme la linterna a ver si la puedo usar bajo el agua. No creo, pero... Me meto en el agua. A ver qué pasa. Porque parece que no hay más salidas. O sea, que... No, no se puede. Eh, pero ves muy bien. Ilumina, tío. Bueno, se ve fatal dentro del agua. Pero quiero decir que ilumina. A ver, ¿qué es esto que brilla? Es, eh... Solo hay que encontrar... Así sí está pausado, ¿verdad? Solo hay que encontrar un camino. O tengo que encontrar algo debajo del agua. Porque si hay que encontrar algo debajo del agua, estoy jodido. Con la luz, es ahí una... Porque se ve todo como borroso. Desenfocado. Pero, eh... Si es encontrar un camino, con la luz, es ahí igual encuentro. Bueno, ahora no sé si abrirme una Coca-Cola o otro refresco de estos. Solo te quedan cosas menores. ¿De qué? ¿A qué te refieres? En el juego. Porque ya tengo... ¿Qué objetos tengo que necesite? En fin. Bueno, aquí había algo que brillaba. ¿Qué es? No sé. Lo coge y lo suelta. No sé qué jones es. En fin. Bueno, eh... Hostia, me he desorientado. ¿Por dónde tengo que meter? Ah, por aquí. Vale, ahí no se marca el nivel de oxígeno. No sé si se podrá cambiar luego y tal, pero... Lo cogemos en cojones tendré que ir. ¿Habrá varias salidas o solo una? Se me ha parecido una cuerda, pero creo que no. Vale. Por ahí parece que no. ¿Por ahí? Igual es por ahí ya. Que brilla algo. Creo que es por aquí, eh. Sí. Hostia. No me digas que podría haber ido a flote y hace un montón. O por dónde tengo que ir ahora. Hombre, pero no apaga esta luz el respirador. Que se veía muy bien, tío. ¿Qué es eso? ¡Ah! Está por aquí la señora, eh. Vale. Cuidado con el tiburón. Aquí no creo que haya un tiburón. No, esto es agua dulce, tío. Vale. ¿Qué hago? ¿Me meto por allí? ¿O será por allí nadando? Por cierto, tenemos bastante hambre. Voy a comerme otro brazo. No me he comido el brazo. Ah, me lo equipé. En fin. No hay más salida nadando. Vale, vale. No, pero me refiero a nadando por la superficie. Que encuentres luego ahí. Vamos a comeros el brazo. Ahí. Y estoy muerto de sed. A ver qué cojones hago. No sé aquí si te mueres automáticamente cuando te baje a cero el marcador. ¿O cómo irá? Medicina. Vale. Hostia, puta. ¿Qué es esto? Debería quitarme ya el cacharro de... No, mira. Hay que seguir nadando, tío. ¿Yo por dónde vine? ¿Ese mismo sitio? Es el mismo sitio, creo, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay que... Espera. Igual por aquí nadando por la superficie se puede. Solo sé que no sé nada. Eres gracioso, va, tío. Eres gracioso. Como dice en esa película de... De Schwarzenegger, en comando. A ti te matará el último. Yo creo que por aquí es por donde vine, tío. ¿Volvamos para allá? Sí. Y por aquí es por donde salí. Pues yo qué sé. Estoy muerto de sed, tío. ¿Algo hay que hacer? Vamos a ir por allá hacia el fondo. Está completamente en rojo lo de la sed. Habrá que ver si te va quitando vida progresivamente, o si te mueres, o lo que sea. Pero no sé qué hacer. ¿Has vuelto atrás? No, no, no. Aquí es donde estaba el bicho. He vuelto al mismo sitio en el que estaba porque quiero seguir avanzando por ahí. Al otro lado no había camino. Entonces. Vale, igual por aquí. Sí, va a ser por aquí. Creo. Pero estamos muertísimos de sed. Igual hay que volver a cargar aquello de atrás y salir a poner algo de beber. Que no se cierre este camino. Que no se cierre. ¿Dónde cojones estoy? ¡Oh, qué bien! Aquí. Igual me he vuelto para atrás ahora, sí. Yo juraré que estaba avanzando, pero... Sí, me he vuelto para atrás. ¡Mierda! Eso supongo que es a sed. Yo diría que he vuelto para atrás, ¿no? Es aquí donde estaba el respirador y eso. Su puta madre. Pues ni idea, tío. Me voy fuera y... Bebo... Y... Y volvemos a entrar. No hay igual, no hay nada importante. Sí, ya no queda nada. Pues me voy, tío. Es que si quedas algo más en la cueva... Pues sí. A mí me siguen mandando que la explore. Pero ya tengo un respirador, ¿no? Que es lo que hay que conseguir. Entonces tampoco... Vamos a intentar ir deprisa a beber. Y procurar que no nos pueda pasar esto. Pero el mayor problema es a sed. Porque no pude llevar bebida conmigo. Salvo que me haga un mod. Y creo que para eso tengo que matar... Eh... Eh... Animales. Y quitar esa piel. Pero los refrescos no te quitan. No te quitan nada. No encuentras agua por ahí en botella. Encuentras alcohol. Entonces chungo todo, tío. Vale. Podría grabar aquí rápidamente. Para que no... Eh... Eso. Para... Por si no me atimo contra la bebida. Eh... Había grabado en esa última. Pues voy a grabar en otra por si acaso, ¿sabes? No hay. Ya está. Eh... Confirmar. Antes guardé, ¿verdad? Igual he de cancelar antes. Y ya sabes que a veces me pasa. Y ahora salgamos a la cueva. Uh... Que de cosas. Me paro a coger las cosas que encuentro por ahí. Soy un campeón. Y... Eh... Sé donde hay bebida cerca. Pero no sé si me dará tiempo a llegar. Eh... Me dará tendré que beber a saco. ¿Por qué no corres, tío? ¿Qué cojones? No se mueve. Se traba con cualquier cosa. ¿Será por... Por el frío y el hambre? Claro. Encima es de noche, ¿no? Mierda. No voy a ver una mierda. Tengo que llegar a... Al otro... Al refugio que tengo ahí al lado de... Ah, no. Ese día. Porque tienes frío entonces, imbécil. Porque te mojaste nada más. Vale. Eh... Quitemos de la linterna. Y vamos a este refugio de aquí. Tío, pero... No te traves con un puto palo. Joder. En este refugio de aquí. Ahí hay para beber. Ah, mira. Aquí mismo puedo ver ya. Veamos. Perfecto. Listo. Y de hecho ahora... Voy a llenarlo. Equipar. Y no sé si en este momento tenía una hoguera. Si no, tendría que ir al de la playa otra vez. Pero bueno, yo me doy por satisfecho ya con esta playa explorada. No, aunque no... Eh, también tengo comida aquí. Tenía comida en dos partes. Tengo una hoguerita aquí, pero no sé si sirve para calentar la comida. Vamos a probarla. Sí. Vale, podemos coger brazo para recuperarla. Sí. Vale, perfecto. Bien. ¿Te has comido una rana? Probablemente, probablemente. Aquí no os puedes pasar en este juego. Hacer algo. Chicos, no sé qué beber. Igual voy a intentar aguantar sin beber Coca-Cola para no despejarme. Y podré acostarme pronto ahí. Entonces voy a beberme otro refresco de estos. Otra fanta de frambuesa después. Que se me ha caído un poco. Espero que no salga ahora ahí. Ah, ya está. Bingo, chicos. Ya estamos todos ahí. Coge tu cacerola. Ahí. Perfecto. Pause un segundo. Pues nos ha salido bastante bien, ¿no? Matamos a los tres. Cuando construí el refugio, la primera. Había muerto una vez antes, creo. Pero después de construir el refugio... Espera. No. Me capturaron y tuve que agarrar. Es verdad. En fin. Y luego, ya nos salió ahí. Cogimos el respirador. Alguna muy buena más. Y todo esto. O sea que vamos a grabar aquí. Es la misma. Déjame moverme. Ahí. Aquí. Perfecto. Pues ahora, ¿hacia dónde cojones fui? Me digo, en principio, lo tendría... No, el mapa. Tenemos exploradas todas las cuevas, menos la que está en el puto medio del mapa. Esa que está en el medio, en la parte de abajo. Esa no la tengo explorada. Pero creo, creo... No lo sé, seguro que es la misma de la katana y tal. Entonces, no me haría falta entrar. Y ya vimos que hay más internas, ¿eh? No solo hay la que estaba en aquella cueva. Había otra aquí. En fin. Entonces, pues, no sé qué hacer ahora. O sea, puedo ir desde aquí para el norte a ver qué cosas encuentro e ir buscando el resto. Mira, se jodido. Puedo ir desde aquí para el norte e ir buscando las demás cosas. ¿No? Me dan ganas de llevarme la garrafa llena de agua. Por si me entrasé, que me intoxicaré porque no la puedes llevar calentada. Pero bueno. Creo que así, si la llevo, luego desde aquí creo que puedo beberla. Entonces, por lo menos... En el norte o este hay otra interesante. Vale, entonces más o menos en el norte desde aquí, ¿no? Estamos en el oeste. O sea, que voy a elegir... Voy a ir más hacia la costa. Que voy más por ese sitio. A ver qué puede haber por ahí. No sé cuántos cubas hay. Busqué un poco y creo que me salió... Son los hostes de fuertes que tenía 14, creo. Este no sé cuántos tendrá. Vale. ¿Qué? Ah, tengo el respirador equipado. Me lo quitaré, ¿no? He pulsado el red 2. ¿Por qué no se lo quita? Ah, se ve que lo quitó, pero no le dijo nada. 10. En este hay 10. Vaya. Pues ahí tenemos... De momento tenemos 3, creo. O sea, que nos queda un montón. 3 o 4. 3, me parece. Tengo otra ya ubicada, pero bueno. Vale, vamos a coger... Creo que has encontrado 4. ¿4? Tengo... En el mapa tengo marcadas 3. Pero luego hay una cuarta que tengo... Eso, la que he desaparecido, que había encontrado ayer, porque morí a continuación. Allá en el lado del río. Pero aquí me marca 3. Teniendo en cuenta que... Es súper larga la de... La del mapa. En fin. O sea, que aún nos quedan las cuantas, chicos. Vale, voy a coger la brújula. Y así vamos un poco a equipar. Vale. La del medio abajo. Sí, eso. La del medio abajo. En el medio tengo 2. A la izquierda... Bueno, aquí hay otra. Y no hay más. Solo 3, ¿no? Una es una cuba normal y otra es bajando. Son diferentes. Bueno. Ah, vale. Esa sí es verdad. Se podía llegar también desde el otro lado. Desde la del mapa. Pero era una cuba diferente. Lo sé porque ahí... No me acuerdo que encontré allí. El hacha. Cuando busqué información... Te ponía como que eran cubas diferentes. Esa. Me ponía que... En esto no encontraba ser hacha. Pero que tenías que ir a la que te capturasen. Para ir a la cuba del colgado. Alcado o lo que sea. Para encontrar el mapa. Entonces no lo he contado con la misma cuba. Por eso luego me sorprendí un montón cuando lo encontré. No mire más. Para no espolearme. Entonces no sé... Cuánto es más ahí. Pero tienes razón, sí. Pero lo que pasa es que aún no se entra por allí y tal. Deberían ser 4. Como aquí ya 5. Bueno, pues ya no nos queda tanto, ¿no? Nos ha quedado un montón. Vale. Hay que estar pendiente del mapa, chicos. Porque si no, encontramos alguna y no la vemos. ¿Qué es eso? Caléndula. Vale. Y vemos más pilas. Fabuloso. Y vemos que la katana nos ha salvado la vida. Es la caña. Un trapo. Otro. Ah, eso ya... Espera, sí. El trapo siento que cogerlo. Eh, eso es un aperitivo. Vamos a comernos un aperitivo. Así no los expreciamos, ¿sabes? Y más pilas. Al final vos tenés un montón de pilas. Vale. Bueno, así no me lo cuento. Eh, y si... A ver. Tengo Kakuta otra vez. Voy a la piscina. Búsquenlo como esa. Ahí está la tarjeta. Vale. Y si te da tiempo, mira el centro. Vale. Tardas mucho en hacer Kakuta. ¿A qué irás exactamente? Algún día lo dirás. O no. Bueno, igual no se puede decir aquí en el canal. Pero, en fin. Pues bien. Que hagas bien tus ansiedades en la piscina. Eh, eso. Y si te da tiempo venir luego, pues aquí estaré. Eh, que vaya fenomenal, tío. Me gusta ver cómo... En fin. Te quedas ahí observando. En fin. Eso. Que vaya fenomenal, tío. Solo sé una cosa. ¿A qué altura está el mapa hacia el medio o muy arriba, en el norte? Porque tendré que recorrer un montón. El resto es eso. Gracias por tu ayuda. Te lo agradezco mucho. Sí. Todavía estoy aquí, tío. No avanzo una mierda. En general. Ahora encima que es de noche. Ah, es que no estoy... Sí, estoy yendo hacia el norte. Vale, por ahí. Vale. Al lado del centro. Ah, la cueva está al lado del centro. Muy cerca del centro. Vale, vale. Lo vas a estar encontrando dentro de poco. Guay, gracias, tío. Que hagas bien tus ansiedades. Vale. Debería llevar equipado algo para ver. Muy cerca no, pero a esa altura. Vale, vale. Supongo que más hacia el oeste. Saca el mapa. Pues ya estamos cerca del centro. Es mentira, pero... La primera cueva que encuentre por aquí entraré. Bien, sea una abertura, algo donde descolgarse, lo que sea. No vamos a comer nada por aquí. Creo que me han visto los caníbales. ¿Por qué voy hacia el sur? Me he dado la vuelta. Vale. Vamos a sacar el machero. Me he cansado. Bueno, esto podría ser algo para descolgarse, pero no lo es. Bueno. Y si cogemos la tarjeta, ¿qué más nos faltará, chicos? Eh, estoy llegando a la playa. ¡Oh! ¿Qué será aquello rojo que hay allí? Vamos a acercarnos. Voy a mirar el mapa, a ver cómo vamos. Ah, me he ido demasiado, creo que demasiado al... al... oeste. Entonces, pues, en fin. Vamos a acercarnos a ver qué es aquella mierda. ¿Qué cojones es, tíos? Al ser de noche, todo lo logro ver bien. Saca el arma, que hay una maleta. ¿Y qué será aquello? Estoy muy intrigado, eh. ¡Toma ya! Aperitivo. Venga, vamos a comernos un aperitivo, joder. A ver... ¿Y aquello? Es una montaña a lo lejos, ¿no? Creo que sí. Ay, ¿por qué tengo que estar pasando por aquí de noche, chicos? Que no me entero de nada. Al menos nos estamos pasando frío. ¿Qué es el sitio? Es como un... ¿Qué es? ¿Es como un contenedor de un barco? De estos. Oh, oh. Todos sabemos qué significa esto, ¿no? Caníbales, chicos. Caníbales. Igual debería construir por aquí un refugio. ¡Sahara! ¡Sahara! ¡Therapéutics! ¡Uh! Hay varios contenedores por aquí. Entra, tío. ¿Por qué no me entras? ¿Y qué hay en los paquetes? ¿Se pueden abrir? ¡Eh! Placa base. Creo que eran para hacer explosivos. No me acuerdo para qué eran. Pero tenemos ya demasiadas placas. Demasiadas placas para hacerse. Bueno. Vamos a explorar el resto de contenedores. Interesante, ¿eh? Me habéis que encontrar estas cositas en los juegos. Estos detalles. Ahí están nuestros refugios. Nuestras cosas. Igual podría poner un marcador por aquí porque hay que volver. ¿Son solo placas? ¿Todo placas? Sí, son todo placas. No vamos a romper más. ¡Eh! Un cristal. ¿El cristal puede servir para algo? ¿Qué es esto? Estás atravesando el mechero con el... Bueno, el barán. Bueno. Una tortuga. No he cargado ya tantas. ¿Hay algo aquí dentro? Aquí no tengo nada. Tengo ya comida de sobra. No te preocupes, tortuga. Llevo un par de piernas, creo, por ahí. No repuse, ¿no? En el otro. No. Tenía... Ah, bueno. Sí, sí. Tengo, tengo. Vale. Y aquí no hay nada. Vale, sí. Aquí yo soy una pedazo de montaña. Aquí hay más cajas. Fabuloso. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Vale. Vamos a ir... Vamos a sacar a brújula, lo primero. Y vamos a ir un poco hacia el este y hacia el norte. Más o menos por ahí yo creo que nos atrejaremos. Brújula. Vale. Será este norte. Un poco por allá. Y espero que por aquí encontremos esa cueva. ¿Qué dice el señor Batty? Pedazo de montañas aquellas, ¿no? Vale, sí. Que habrá la guía de supervivencia, no me quita eso. Me sigue marcando lo de la cueva sumergida, ¿eh? Me jode. A ver, eh... Era... Eh... Notas, ¿no? Ah, esto. Lo de Sáhara. Ahí está. Vale. Tenemos unas juntas notas. Bueno. Este y un poco al norte. Por allá. Y si encontramos esa cueva, fabricaremos un refugio cerca. Igual debería ponerlo aquí en la costa, ¿eh? Que igual está más cerca que los otros que tengo. Está ya lejos de los demás y es un buen sitio, la costa. El problema es que no sé si hay para beber cerca. Entonces, eso me jode un poquito. Eh, mira. Hay alguien. Mierda, son varios. Son varios, joder. Si los pudiera pillar por la espalda, pero me van a pillar ellos a mí. ¿Cómo suena el viento en las hojas? De momento no me han visto porque me han pegado el sillino infernal. Entonces puedo seguir evitándolos un poco. Mapa. Eh, ahí hay una cueva. Nos hemos pasado de largo de la cueva. O sea, que hay que ir un poco al suroeste. Es como si estuviera aquí en medio, ¿eh? No me ha visto. A ver, mapa. Ah. Más al oeste que al sur. Para allá. Menos mal, que el mapa te las marca cuando pasas cerca, ¿eh? Si no, estábamos jodidos. Muchos palos que necesitaremos para hacer el resucitado ahora. Y debería estar llegando ya, prácticamente. Espérate, estoy yendo al... Al noroeste, joder. Me despide. Sí, me despido del norte. Para allá. ¿Me habrá visto? Creo que voy a ir a la costa a hacer el resucitado allí, chicos. Total, estamos cerca. Sí, estamos bastante cerca. De hecho, voy a bajar pegado a la costa que me acerco más. ¿Será que yo? ¿Me molesta eso a la cueva? ¿Me molesta esto, tíos? A ver. Estoy yendo pasos muy cerca, ¿eh? Sí, es la cueva. Sí, es la cueva. ¿Dónde está esa mierda, el enemigo? No sé dónde está, chicos. Voy a construir el refugio aquí, en la puerta. Este puñito es nervioso. El refugio de caza. Creo que hay más. Creo que hay más. No se podrá cortar árboles. Necesito una roca, creo que es, y árboles. Aquí tenemos dos. Perfecto. Roca, ya tenemos. Perfecto. Su puta madre. Al agua, chicos. Creo que he construido el refugio en un sitio donde no debería. Pero, ¿qué entra en el agua, el buen cerdo? Ah, es que cubre poco por aquí. Su puta madre. No lo sé, voy a tener que sacar el mechero. Ah, mira, aquí cubre. Aquí estamos hasta el momento. Aquí estamos a salvo. Mientras se ve un tiburón. Mira, ¿qué están haciendo? Se están pelando entre ellos. En fin. Estos son los raros de este color. ¡Mierda! ¡Qué asqueroso! Me ha hecho mierda. Bueno, espérate, que viene, que viene. Es que estoy por construir un coctel monotovic tirárselo. Por lo menos debería sacar el mechero. Ah, no llegáis, cerdos. He encontrado un buen refugio, y menos mal. Me ha tenido que curarme y gastar un medicamento, pero... Estoy oyendo como uno pasar muy cerca. Ahora es un tiburón aquí al lado. Bien. Creo que está desapareciendo la luna. Eso significará que el sol va a salir ahora. Cuando salga el sol, con un poco de suerte, se van. Porque estos parecen de los nocturnos esos. No estoy seguro. Si no se van, por lo menos veremos bien. Intentaremos matarlos. ¡Hostia! Ya ha llegado hasta mí, el cerdo. Bueno, parece que encontré el mejor refugio del mundo. No llegan justo. La luna ya se ha puesto. O como se diga, con la luna, vamos. Voy a pegarle un trago al refresco. Y lo que se hacía, empieza a salir al sol. ¿No oís con la luz del sol, cerdos? Parece que sí, ¿eh? No estoy seguro. ¿Queréis un cóctel molotov? Hostia, ha venido a un oye lejos. Estoy en el peor sitio del mundo. Nos han pillado muchísimos. Si pudiera darles una hostia. Si tuviera armas a distancia. Ya me ha llegado. Mirad, es que son muchísimos. Parece que ahora sí se está argan. Pero ahí está el mutante grande. Este juego a veces es complicado de pojones. Pues voy a tener que matar a alguno. Pero no sé muy bien cómo. ¿Qué os ha parecido eso, payasos? ¿Eh? Mira cómo huyen cuando mato a uno. Otro. Otro. ¿Alguno más? Payasos. Bien, bien. Ya me cogieron miedo. En fin. Bueno, vamos a atalar algún árbol. Hostia, esto no lo había visto cuando pasé antes por aquí. Es como un campamento. Vamos a matar a este imbécil. Luego mueren súper rápido, tíos. Pero yo soy así de malo y me mataban ellos a mí. Perfecto. Ahora vamos a equipararnos. Espera, voy a sumergirme porque debo estar manchado de sangre. Y eso puede intoxicarme. Voy a comerme un brazo de los que tengo. Podría mutilarlos a ellos para... No es verdad. Báñate, báñate, báñate. Madre mía. No sé si ya contó cómo quedan ahí o no. A ver, ¿dónde están? Algún cuerpo. Me he despistado encima y ya no sé dónde están los cuerpos. Porque puedo construir un cachorro para desecar por aquí. A ver, tengo solo tres palos. Creo que no son suficientes. Si no, desecaba algo porque... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a comernos un brazo. Joder, equipar no. ¿Tú de dónde sales, payaso? Comer. ¿Qué ha sido eso? Estoy muy bolis. ¿Qué tal estás, tío? Me alegro un tanto de verte. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Yo estoy aquí... Matando a esos trigaos. Hostia, eso es duro, ¿eh? No era tan duro. Vale. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Me alegro un tanto, tío. Pues yo aquí, ya te digo, matando... Estos mierdas que me están dando una paliza. Pero bueno. Ah, ya no puedo llevar más. Bueno, pues nada. Llevamos algún brazo. Agustía. Otra vez los mutantes por allí. Y otro ahí. Esto es imposible. Este juego es imposible, chicos. Cerdos mierdas, sí, tío. Encima, me quedo... Paso un montón de sed. En fin, y no sé... Aquí, donde estoy ahora, no sé dónde hay un lago o algo parecido. Tengo que ir... Yo creo que es esa cueva la que tengo que ir. Y tengo ahí la entrada marcada. Estoy construyendo allí. Pero necesito troncos. Y ahora con esos tíos ahí es imposible. Vamos a apagar el mechero, que ahora no lo necesito, joder. A ver dónde puedo conseguir troncos y acercarme sin que me vean. Aquí hay placas y ordenador, que no sé para qué cojones sirven. Mira, ahí podría conseguir palos. Saquemos a katana. Toma ya. He fallado. Palo. 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 Piedra. Vale. Construiré para desecar, chicos. Es que los cadáveres desaparecen pronto, pero... Lo puedo poner por aquí. Voy a tomar por saco. Ya han desaparecido, creo. O sea que nada, no nos olvidamos. Está enfermo. Vimos, no sé si desaparecen porque sí, pero vimos una vez uno llevándose un cadáver. Uno de los, voy a decirte, los piratas. Siempre los llamo piratas. En fin. Eso, ¿cómo te mato tu tío? Espero que estés genial. Yo ya te digo, aquí pasando... Avanzando en este juego. He conseguido encontrar el respirador en una cueva. Buceo un poquillo, pero me moría de sed. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Togonins y todo. Pero bueno, vamos avanzando. Vamos a atalar un par de árboles, a ver si me dejan tranquilo. Y hacemos ahí un refugio decente y guardamos. Vamos, tú puedes hacerlo, que este hacha... Pero te agotas. Hay que dejarlo descansar. Y tengo un montón de sed. Debería encontrar algún lago. ¿Por qué que estoy oyendo casos? ¿Dónde está? ¡Mierda! Tengo que dar un rodeo cojonudo. Ese contenedor no miré. Ese igual no. O sí. Ese contenedor... El primero... Sí, es el primero de todos. Miramos. Vale. Le hemos dado esquinazo. Vamos a ver si vamos descansando. Y me arrimo a colocar estos troncos y la... Y la piedra que falta. Debería ir tomándome refrescos. Que te hacen regenerar la resistencia. Y no los tomo nunca. Así no tenía que pararme, no tenía que tal. Iba corriendo de pista. No había más palos que podía sacar de ahí. Para ir de secador. Podría haberlo construido súper fácil. Vale. Aquí estamos. Perfecto. Necesitamos más... A ver si puedo coger algún árbol de por aquí cerca. Pero es que tengo miedo que entonces vengan y me estroqueen al refugio. Ese mismo. Debe decir, aquí ni siquiera hacemos brecha, chicos. Y no sé cuánto me quedará para acabar el juego. Porque llevamos solo exploradas cinco cuevas. Y son diez. O sea, que lo que pasa es que no hace falta ir a todas, ¿no? Pero podemos ir a por las más necesarias nada más. Tiene sed. Consigo fresca para beberla. Es fácil decirlo, ¿eh? Pues dime dónde hay un lago. Venga, árbol, va. Puedes golpear con un árbol a un mutante y que se mate ahí, arrastrando por el árbol estreno. Tío. Venga. Estaba golpeando tranquilamente para no traerlos. Pero es que... ¿Qué te has creído, payaso? Atacame si te atreves, cerdo. Atreves, atreves. ¿Y ahora qué, eh? Menudo idiota. Enfendo. Equipemos esto. Y tira el puto árbol de una vez, tío. Mira, ahora debería construir el desecador y mutilar a ese tío para... Pero tira el puto árbol. Por cierto, no chilló el verbo el tío. Por fin. Qué agubiazo, chicos. Me ha dado cuatro. Me ha dado cuatro, eh. O sea, que... Me va a faltar solo uno luego. Vale. A ver si siguen por ahí. Si no se han perdido. Bueno, igual uno era del otro que corté antes. Pero si te dan tres, nunca me entero. ¿Dónde está? ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está? No veo. ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está la señal de...? Ahí, ahí, ahí. Vale. Aquí estábamos construyendo. Chicos, un tronco más y ya podemos construir aquí. Voy a cargarme estas mierdas que coloquen a estos psicópatas. ¡Tama! Y cogemos un par de palitos, que es más. Perfecto. ¿Eso qué es? Un trapón, vale. Pues vamos a buscar el tronco más fino que veamos. Y nos lo cargamos. No veo troncos finos. En fin. Ese, aquí está. A ver, vamos a poder golpear despacito. Para no traer a... Pues hago menos hueco que el otro. Eso, para no traer a caníbales. Ah, vale, no, ya está. Un poquito a poquito. Por ahí creo que oí a uno. He fallado. Creo que he vuelto a fallar. Creo que me está haciendo fallar esta mierda. Ahora. Está aguantándolo claramente. Ya. No sé, ha sido súper rápido este. Vale, aquí vamos a Katana. Y me da otros tres. O no sé, hay un montón. Había alguno por ahí. Igual me hubieran sobrado. Bueno, con uno que cojamos, vamos listos. Construimos eso ahí, guardamos y ya podemos entrar a las problemas de la cueva. Que necesitamos una tarjeta. Ahí está el miserable aquel. No me ha visto. Vamos a guardar. Y vamos a guardar en la siguiente, por ejemplo. Sobre inscribirte esa partida. Sí, ¿por qué no? Perfecto, pues vamos a entrar en la cueva. Aunque me gustaría encontrar algo de beber antes, ¿eh? Tengo para beber ahora mismo, pero algo mal estado que llevo en la cacerola. Y me gustaría... Bueno, podía tomarla en buen estado, ¿no? O sea, podía... ¿Qué cojones? Bueno, podía calentarla, hacerle una hoguera y calentarla y tomarla en buen estado. Pero me da igual, la voy a beber en cuanto me quede sin nada. Si encontraras por aquí algo de beber a tiempo, pero... Usaré la linterna ahora que la tenemos. ¡Uy! Una tienda de campaña. Aquí podemos dormir. Y grabar. ¡Ay! No me hacía falta haber construido el campamento ahí fuera, chicos. Perfecto. A ver qué hay aquí. No podemos llevar más alcohol. Y... Un VHS, perfecto. Y una hoguera. Mira qué bien. Vamos a echarnos estos. Y vamos a equiparnos la cacerola. Y la ponemos ahí. Y bebemos. Podría grabar otra vez aquí dentro, la verdad. Pero he grabado justo en la puerta, que pasa. Aquí lo único es esto es para beber. Y si encontraran algún sitio más agua... Pues aquí mismo podía hacerlo. Está guay, este refugio tiene todo esto. Espero no haberme dejado nada por ahí. No vamos a meter ahí comida. Tengo ya comida suficiente, creo. Ah, bueno. Podría hacer un brazo. Pero ¿cuál? Es que no sé cuál es el que está desecado y cuál el que no. No. Aquí creo que no se diferencian, tío. Puedo comerme el que no está desecado. Brazo crudo. ¿Y si lo equipo? No creo que lo ponga ahí. Nada, bebemos. No sé. ¡Ay! No quería hacer eso. Me acabo de cargar la hoguera. En fin. Vale. Porque aquí luego tengo... Un brazo desecado, ¿veis? Y uno crudo. Que no me voy a ayudar con eso. En fin. Bueno, saquemos a Katana. Y... Vámonos aquí. Vamos a ir explorando ahora. Ahora que hemos bebido, que está todo bien. Por aquí debería estar... La tarjeta. Pero habrá que matar a algún enemigo de la que llegamos. Por cierto. Por fin un camino que se ve más o menos claro dentro de una cueva. Ahora enseguida será ya súper oscuro, pero... Y sobre todo si se te apaga el puto mechero. Pero de momento... Vale, ahí hay una puerta para bajar. Vamos a explorar más por aquí. A ver si puede. Se puede seguir bajando por ahí, parece. Sí. Eso parece. Y sin embargo hay aquí una cuerda para bajar. El tío no estás que es ahí. Por donde me meteré. Oh. Allí hay alguien, ¿no? No, es una estatua, creo. Vamos a bajar. Creo que era una estatua. Más le vale que sea una estatua. Sí, parece una estatua. Pero no acaba aquí el camino. Yo pensé que se acababa aquí. Medicinas, medicinas, medicinas. Ya estamos a tope de medicinas, mierda. Parece que era algo. ¿Qué cojones es eso? ¿Eso? Esas son estas lácticas que raras se ven, ¿no? Podrían caer aquí en cualquier momento. Vale. Ropa, que me la voy a poner. No sé si he hecho bien. Y voy a comerme un aperitivo porque ya hay otro. Ahora sí tenemos menos hambre. Y de hecho hay más. Puedo comerme alguno más. Y así nos quedamos a tope. Perfecto. Pues no veo nada por aquí. No sé para qué cojones se me voy a meterse por aquí, chicos. En esta bajada. No hay nada. Mucho cráneo. Ropa, medicina. Lo único para cojar medicina. Pero no sé. Porque aquí en esos altares no se puede hacer nada, ¿no? Ah, sí. Ese cadávero mutilado. No será un pasajero, ¿no? No sé cómo se... No sé cómo no te los marca. Bueno, pues volvemos para arriba. ¿Eh? No había cogido un flotador. Creo que no puede cojarse. Pues volvemos para arriba y la hacemos por ahí. Espero que sea esta cueva. Haber entendido bien a Bati. Creo que tengo notificaciones. Se ha girado la pantalla en el móvil y no lo veo bien. Podría seguir con la linterna, la verdad. Que hemos encontrado más pilas. Pero de momento vamos a seguir a pie. La teníamos recién guardada, como quien dice. O sea que no hay problema. ¿Ha agachado? Luego para meterse por aquí arriba va a ser un infierno. Putos murciélagos de mierda. Hay otro para bajar. Pues toca otra bajada. Ahí sí que hay enemigos. Se les oye gritar. Bueno, no queda otra. Vamos a bajar. Intentemos matarlos cuando lleguemos abajo. Espero que no sean muchos. Si son muchos estamos jodidos. Bueno, tampoco estamos tan jodidos. Son de los ciegos, creo. Justo se apaga el mechero, chicos. ¡Ay, que no se ha muerto! ¡Ay, que no se ha muerto! Muy bien, fallado. ¡Joder! Que no le daba. Pues ya está. Han sido bastante fáciles. La verdad es que estos eran como los tres que me mataban siempre. Y los he matado súper fácil, la verdad. ¿Cómo se nota cuando... Que no te quedabas atrapado en una esquina? Como con todos los otros, ¿eh? Vale. Podríamos tirar un poquillo, pero yo creo que no lo vamos a hacer. Hay camino por ahí. Que sigue bajando. Pero aquí hay algo secreto. Vamos a romperlo. A ver si encontramos algo, chachi. ¡Mierda! Un camino largo. ¿Por dónde habrá que meterse? Y otra bajada. ¡Me cago en su puta madre! Muchísimos cuerpos. Y tipos moviéndose allí. ¿Serán mutantes? Es que si me meto aquí igual no salgo vivo. Vamos a intentarlo, chicos. A ver. Parece peligroso esto, ¿eh? Seguramente hay más mutantes aquí dentro. Imaginaos que estuvieran durmiendo en vez de muertos. No puedo moverme entre ellos. No puedo moverme. ¿Esta será la tarjeta? No creo. ¿Dónde está el que sigue vivo? Otra cosa. Una cámara de vídeo. Tío, pero deje de cierra ya, que me están atacando. Pues no sé quién es el que sigue vivo. No sé si se cuenta como una tarjeta o qué era. No sé, abajo no me he puesto que encontrar nada. Y parece que no hay más salidas. No sé si ya... Creo que sigue vivo el tío por ahí. No sé dónde está. No se le ve entre ellos. Imaginaos que lo tenga pegado a mí. Me voy a ir de aquí. Confío. No sé qué suele ser. Aquí yo no me parecía la tarjeta. Era como una carta. Entonces, no nos ha servido para mucho venir aquí. Pero bueno. Creo que me han herido algo esos cerdos. Ni desde aquí se debe moverse tampoco. Era un poco bug, creo yo. La tarjeta que nos estaba haciendo. Pues nada. Hemos encontrado cositas. Pero no sé qué aporta eso. ¿Por qué? Vamos a seguir bajando. Y ahora por aquí el nuevo camino. Hostia, tendré que bucear otra vez. Espero que no. Pues no tengo niña. Al igual que sí. Se oye mucha agua por aquí. Ah, es una cascada. Vale. A ver qué cosa es por aquí. A ver, con el que estamos a tope. Vale. Sí, ya estamos con la mía mierda. Aperitivo. A comérselo. ¿Quieres coger el puto aperitivo? A ver. Otro aperitivo, eh. A ver si lo dejamos ahí. Coge el billete. A ver. Ahí está. Perfecto. Pues tenemos bastantes cosas. Ahora, dejadme un segundo mirar notificaciones. Porque desde aquí no sé si hay alguna. Sí, tengo alguna. No sé, veo. A ver. Vale, nada, 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 nada. Por suerte nada importante, chicos. Podemos seguir. Está encendo. Eh... Llevo dos horas y media casi. Claro, es verdad que hoy pudimos hacer Fortnite. Poquito. Una toma de contacto pequeñita. Pero pudimos. Espero mañana ser capaz de empezar antes, chicos, eh. Ya os digo. Entre unas movidas y otras siempre me ha pasado algo. ¿Qué hay en estas cajas? Explosivos. Dinamita. Reemplazamos la dinamita que ya dábamos. Perfecto. Y lo demás tiene pinta de seguir siendo todo dinamita. Esto puede ser malo. ¿Habrá un megamostro delante y por eso no está en la dinamita? Espero que no. O igual, sí. Ay, Dios. Me daban ganas de volver a tener atrás. Podría haberlo hecho. Tenía ya la tienda que irá de campaña. Pero bueno, todo esto que hemos hecho ahora... Lo importante fue matar a los tres monstruos aquellos, nada más. El resto, que por cierto, pensé que uno podría morir por la espalda con un ataque de traición. Pero no, no murió. Estamos huyéndoles ya. Hay más, chicos. Hay más. Me decían de esta mierda. ¿Dónde cojones? Imaginaos que esté por aquí la mierda de si no la vea. Uno menos. ¡Mierda, que me matan! ¡Que me muero, coño! ¡Joder, son demasiados! ¡Ay, mierda! ¡Le hechare en cóctel monotope! ¡Salta! ¿Dónde está? Se va a hacer nombre de nada, pero bien. ¡Mierda! Uno menos. ¡No te mueras! ¡Ah! Que no paran de salir, creo, debajo de tierra. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡El bechero, tío! ¡Se me apagó! ¡Ay, que me ves también! ¡Ah! ¡Ah! Vale, sobreviví de puto milagro. Me he gastado creo que toda la curación. Pero creo que los he matado a todos. Ha sido un caos de combate. En fin. Seguramente he gastado toda la curación porque pulsé mil veces para abajo. Vale, chicos. No sé lo que ha pasado aquí. Había muchos enemigos. Había muchas cosas. Cosas me golpeaban. En fin, no sé. Pero he sobrevivido. Ahora lo importante es... Lo malo es que estamos, ya digo, creo que sin curación. Podría volver atrás a coger alguna de las que había por ahí, pero... Seguramente nos encontremos más enemigos. A ver. Curación, por favor. Mierda, me da ropa. No me jodas. Pues me da pongo. ¿Ya está? Hay más, ¿eh? Enciende el mechero, tío. Qué descripción te es. Ah, que sigo vivo. Creí que se vea muerto el tío. Vale, vale. Estamos pudiendo matarlos poco a poco, pero... Mira, muchas cosas. Qué pena. No parece haber medicina por aquí, ¿eh? Vale. Agua. Si pudiera beber ese agua... Hostia. Va a haber que cruzar por aquí, creo, ¿eh? Hostia puta. En fin. Está claro que por aquí se puede ir a algún sitio. Puedo ponerme al equipo de buceo y pasar. ¿No? Relo. No. Pasajero encontrado, vale. Todos los pasajeros han muerto, ¿eh? Es terrible. ¿Ya está? Esta no tiene. Bueno. ¿Qué haré? ¿Me meteré por aquí, chicos? ¿O exploraremos más hacia arriba? Es que tiene pinta de que por aquí se va a algún lado, ¿eh? Pero, en fin. Necesito encontrar medicina. ¿Qué es eso? Desde aquí me da la impresión que voy a encontrar otra entrada. Hostia. Batty no me explicó dónde estaba, ¿verdad? No. Pues no sé qué hacer. Busca... Eh... Ah, no, no, no. Estaba leyendo lo que dijo el de la piscina, pero era una de sus coñas. No era que lo encontraran en la piscina. Y no podemos encontrar otra tienda de campaña donde guardar por aquí. Más agua. Me cago en todo. Tarde o temprano va a haber que bucear. Por aquí parece que no hay salida, ¿no? O sí. Ah, mira. Hay una escalera. Una cuerda. Sal de la agua. Vale. Uf, no sé por dónde meterme, ¿eh? Creo que voy a probar a ir por aquí. Por el foso ese. A ver dónde cojones lleva. Puede que sea un grave error, ¿eh? Voy a mirar el mapa, a ver dónde cojones estamos. Claro, no es que no marca nada. De la cueva sumergida, como el otro. Debe de conectar con aquella cueva sumergida. Imaginaos que me lleve a aquella y me aleje de aquí, tíos. Es que no sé. Uf. ¿Qué susto me ha dado? Parece que era un bicho. Vale. Luego se podrá salir fácil de aquí. Sí, vale. Por favor. Yo creo que no va a estar aquí, ¿eh? Pero no. Me da que va a dar con la cueva sumergida, ¿eh? Se parece mucho a todo aquello. Vamos para arriba y vamos a terminar de explorar por ahí. Si no, pues volvemos atrás. Y nos metemos por ahí y busquemos por el túnel. Bati siempre desaparece cuando me necesito. O para que me diga el camino. ¿Será cerdo? En fin. Vale, pues vamos a escalar por ahí, lo que os decía. Y a ver a dónde lleva esto. Porque llevamos ya recorrido un montón de esta cueva, ¿eh? Tienes hambre, lo sé. Pero aún no estamos a tiempo para comer algo. Hostia puta. Más enemigos. Tío, que no tengo curación, en serio, ¿eh? No, 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 ahí está de espaldas. A ver si puedo ir agachando de botar, ¿no? En fin. Te congelas, lo sé. Y encima ni siquiera, igual ni siquiera voy por el camino correcto, ¿eh? Vale, se ha muerto. ¿Será cerdo? Me ha dado, pero bien. Que me muero, tíos. ¿Me ha quedado...? Sí, me ha quedado la curación. Mierda, más. Ah, no murió. Cuando te digo que te mueras, te mueres. Payaso. Esta cueva es demasiado jodida, son demasiados. Y ya lo digo, me he dejado un foso ahí súper grande que explorar, porque tengo miedo que me lleve a la otra cueva. Y como tenga que volver para atrás, esto va a ser graciosísimo. Pero, en fin. Al menos puedo meterme en el foso, gracias al equipo de respiración. Esta cueva es infernalmente larga. Otra escala ahí. En cuanto pueda, comeré algo también. Lo que más me preocupa, como siempre, la sed. Porque aquí hay agua, pero no la quiero beber. No sé por qué. No sé por qué. Enciende la puta mierda a esta, hombre. Mira, habré dejado la tarjeta. Imaginaos que haya pasado por donde ya estaba y me la haya dejado. ¡Oh! Bien, otra tienda. Ah, pero aquí no se puede dormir. Vamos a encender el mechero, ¿sí? Y vamos a comer un par de estas tierras que hay aquí en el retiro. Tiene dos, tierra dos. Perfecto. Y los cogemos. De hecho, puedo comer hasta un tercero. Fuera. Pero yo lo que querría es agua. Espérate. Sí, me deja guardar. Guardaré o se responderán los bichos. Voy a guardar a ver qué pasa. Pero en la siguiente. ¿Qué es? Aquí. Porque con todos los que hemos matado, si tengo que... Hombre, ahora mismo si tengo que mover para atrás, no tengo que matar a los 20 que me encontré allí. Me vale con matar a menos. Una carcelola, pero parece que no puedo cogerla. Vale. Pues nada. No sé si quedarme aquí un poco a que se le pase el frío o algo. Pero no, porque tenemos sed. A ver. ¿Por qué no se puede beber este agua? Mira. Aquí parece que también hay camino por aquí abajo, ¿eh? Sí, hay camino. Ya veremos si me meto por ahí o no. Ahora, de momento, crucemos. Pero claro, ahora puedo explorar esos caminos. Me da la impresión que esto va a dar una salida, ¿eh? Se va viendo como mucha crevina ahí arriba. Acabamos de guardar, porque ya me siento un poco más seguro. No habría que repetir todo. Pero bueno. Pues no veo salida. Ah, sí. Salida de la cueva, ¿veis? Vamos a ver dónde está. Si estuviera cerca de un lago, bebía. Mierda, quería poner el mapa. Nueva entrada en la lista de cosas pendientes. La lista de cosas pendientes es actualizada. Perfecto. Y está ahí arriba. Mira, está. Joder, pues está muy cerca de la otra entrada. En fin. Pero bueno. Vamos a ver la lista de cosas pendientes. No era así, hostia puta. Ahí. Lo he abierto solo, ¿eh? Se ve que ya había pulsado el botón antes, sí. Ahí. Cosas pendientes. Será. Espera en la cueva de no sé qué. Ah, mira. Ya me da por echar la de la... Ah, no. Me la da por echa. Espera en la cueva del abogado. Sí, me la da por echa. ¿Será lo que cogí? La tarjeta. Espera en la cueva sumergida. Eso me lo sigue marcando pendiente. O sea, pues entonces en teoría no me hace falta meterme por esos focos. Pero yo no... Cogí una cámara de vídeo y una especie de carta. Pero no creo que fuera eso la tarjeta. A ver. Tenemos algo por aquí. Una cinta de vídeo que también cogimos. Encuentro cintas para verlas, ¿vale? Podría ver la cinta. Pero... ¿Dónde está la otra cosa que cogí? Como... Como ya no me lo marca brillante, ¿por qué no lo mira en su momento? Esto. La tarjeta. Sí, se usa como una cuerda. Era la tarjeta. Ya la tenemos, chicos. Perfecto. Pues ha sido súper fácil. Bueno, ha sido muy largo y muy difícil. A mí a muchos monstruos. Pero quiere decir que no he muerto, como con las otras. Voy a quitarme esto. A ver... Bueno, voy a entrar en la cueva, que no mata que ningún monstruo. Y aquí dentro miramos la cinta de vídeo. Y ahora tengo que ir a buscar algo de beber. Me decía Bati que me acercara al centro de la isla, para ver lo que había allí. Me decía, ¿qué habrá? ¿Un volcán? ¿Un abismo? No sé. Hay muchas opciones. Pero, en fin. Vamos a equiparnos. Lo otro, lo que tendría que ir es a beber. ¿Qué cojones que iba a hacer? Ah, sí. Era equiparme la cinta. Vale. Qué pequeño se ve, ¿no? Tío, lo puedes ampliar. Vale. ¿Eso qué es? Vale. R1. ¿Qué es? ¿Un helicóptero? Una mujer. Me recuerda un poco al comienzo de Outlast 2. Vale. Pues nada. Ya está. Vamos a... Equiparnos a Katana. Y el lachero. Ahí. Joder. El juego actúa siempre después de que yo pulso y pulso más veces. En fin. Vale, chicos. Pues he hecho. Lo único es lo que os digo, que creo que no tengo apenas medicinas. Y que no sé dónde hay agua para beberme da. Pero hemos salido. Esas dos entradas son la misma cueva. Entonces, pues... Vale. ¿Dónde cojones podemos ir? Eh... ¿Será que yo lo centro de la isla? No, ¿verdad? En fin. Eh... Miraré el mapa. ¿Dónde habrá algún lago? ¿Aquello de en medio será un lago? ¿Aquello de justo debajo que tengo? No parece un lago, ¿no? Igual sí. Voy a ir al sur. Eh... Saquemos a brújula. Y vamos a ir al sur. Que parece que ahí marca algo y puede que sea un lago. No debería correr. Sí, creo que va a ser un lago. Ahí. Tengo dos opciones, como sabéis. Beberla directamente o hacer una hoguera y... Hostia. Y aquí hay una bajada. Que será a la misma cueva, supongo. Mira, marcará ya el mapa, ¿no? Sí. Pues no sé si... Bueno, aquí lo que tenemos que hacer, chicos, es beber. ¿Beberé o...? No, vamos a equiparnos esta mierda. ¿Te pasaste el juego de ayer? No. Creo que me queda muy poquito, pero no me lo pasé. Estoy en... Eh... En una parte ya subterránea, alejada de la mansión. Entonces, no sé. Yo creo que ya estaré cerca del final. No lo sé. Igual me equivoco épicamente. Juraría que Claudia me dijo que me queda poco. Aunque es cierto que... De las stats que pone fuera del juego en la Play, pone que llevo el 50%. Pero puede que sea eso, de trofeos, documentos, tal... Entonces, eso. Y me pone también que llevo 15 horas y el juego, en teoría, duran las 14. O sea, que debería estar a punto de acabarlo. Pero no lo sé. Yo espero acabarlo mañana. Vale. Pues vamos a hacer una hoguera allá arriba. Pues prepara otro por si te lo pasas rápido. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que voy a tener preparado... Tengo aquí, ya instalados en la Play, un par de ellos que creo que son cortos, como... El de ese de... No sé qué. And the Ink Machine. Ese que me lo ha pedido mucha gente y ya va 10 veces y tal. O el de Hello Neighbor. No sé si realmente merecen la pena, si no. Pero los tengo ya instalados. Y luego tengo algunos más cortos para PC también. Entonces, pues podría jugar un ESO. Se acabó muy pronto. Y luego ya empezaría alguno de... Ahora estaba pensando en empezar la saga esa que me canjeó... Que nunca me sabe el nombre. ¿Por qué 0 es? No acuerdo. Ahora el que me canjeó Lea. Que tengo los juegos de Play 5, pero no los originales. Y necesitaba un emulador para jugarlos. Entonces, me dijo un emulador y igual pruebo. Si funciona un emulador y puedo jugar con un emulador, jugaré por fin Silent Hill. Que lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Vale. Vamos a fabricar una hoguera. Sí. ¿Qué cojones? Espérate. Hoguera. Fogata. No sé si... Igual no hago bien en hacer una fogata. Porque... Porque... La pueden romper fácilmente... O sea, quiero decir... Luego igual no la encuentro. La pueden romper fácilmente los monstruos, iba a decir. Vale, ya está. Prendemos. Debería poner aquí un marcador de aquella mapa. Bueno, aunque se ve muy bien la mapa. La verdad. Pongamos un billetito. Y le echaremos algo de comer. ¿Cómo estamos de brazos? Creo que el brazo está crudo, ¿eh? Debería poner el brazo. O me queda algún otro brazo. A ver. Brazo desecado. Bien. Hemos puesto el crudo. Perfecto. Pues cuando esté todo cocinadito, nos azampamos y bebemos. Y así ya ha quedado todo listo. Pues sí, sí. Aunque yo creo que me quedarán unas horas, ¿eh? De hecho, me pasa lo de siempre. Que iré súper justo para terminarlo. Lo único bueno es que si mañana no un cargo comida para bajar a la compra a la última hora, no tendré prisa porque al día siguiente ya no madrugo. Pero en fin, por cierto, tengo aquí un pequeño comentario. A ver, vale. Vale, nada. Listo. Vale. ¿Podemos comer ya o beber ya? Me parece que sí. Perfecto. Perfecto. Hemos quedado bien de todo. ¿Qué pasa? Le he dado como un jamacuco, pero estaba todo bien. En fin. Bueno. Voy a... La putada es que el agua caliente este no puede cogerse. Pero bueno, voy a llevar agua por si necesitamos beber estando por ahí, aunque me dé un poco de veneno. Perfecto. ¿Hay algo en medio? No. Vale. Pues chicos, ahora qué cojones hago. Me acercaré al centro de la isla, como decía Bati. Vamos a sacar el mechero nuevo de la katana. Llevo el equipo de buceo todavía puesto. Vamos a quitarlo. Ahí. Ya debería estar quitado. Vale. Ahora sigo. ¡Ah! ¿Puedo ver a dónde baja esto? Que no lo comprobé. No encontré la cuerda desde el otro lado. Esa misma cueva, seguro, pero... Pero así vamos a ver en qué parte da. ¡Qué cueva más jodida! Estaba llena de monstruos por todas partes. Menos mal que los conseguí matar, pero... Me ha salido carillo, ¿eh? Me he quedado sin curación otra vez. Ya llevo no sé cuantas veces en el juego que me quedo sin curación. Y es jodida de encontrar. Solo se encuentran en maletas o dentro de cuevas. Hostia, 80 minutos bajando, ¿eh? Y aquí se puede bajar más. ¿Perdón? ¿Dónde era esto? A ver, si miro el mapa, esa cueva de siempre, ¿eh? Sí, es esa cueva. No sé si bajar por aquí ya. Voy a bajar a ver qué hay abajo, pero... Es tontería. Ya esta cueva ya... No saldrá por explorada. Entonces está todavía ahí. Claro, esta cuerda estaba en el medio, por lo que veo. Se aleja de la pared, por eso no la vi. A ver, imaginaos que caiga en el agua y no pueda buscar la cuerda de subida. No, me tiene que quedar todavía bastante del otro juego, ¿eh? Tengo un montón de grabaciones todavía. Ya puedo grabar hasta nueve partidas más. Y el final va a ser jodido y me va a llevar tiempo, entonces... Vale. Pues ni puta idea dónde está esto, como no se ve nada. Ah, mira, ahí para bajar más. Por el otro lado. Hostia puta. Como me da la cueva por hecha, chicos, nos vamos de aquí. Igual, bueno, espera. ¿Maletas? Es que si encontrara curación, me compensaba un poco. Pero claro, no veo hasta dónde llega. Esa bajada es inmensa otra vez, chicos. Y no veo nada por allí. No, no, nos vamos. Por aquí no se ven objetos. Nada. Para arriba, tíos. Vamos a acercarnos al centro de la cueva, como el centro de la isla, como nos dijo Bati. Y ya tengo al menos dos de los tres objetos que se necesitan para terminar el juego. O sea que... Me encantaría encontrar la motosierra. Que tenemos varias datas de combustible y puede estar guay para atacar a los monstruos. Aunque estoy satisfecho con la katana, es lo que me ha hecho sobrevivir hasta ahora. Pero, en fin. Madre mía, estas bajadas, tío. 80 minutos bajando. Te podían poner ahí, nada, llegaste. Venga, ya está. ¿Quieres saltar todo esto de la tarde? Vale. Vale. Aquí. Pues no venos fuera. Nos olvidamos esto. Voy a aprovechar para beber mientras el tipo sube. Me quedan varias cosas más que mirar, eso está claro. Por lo menos cuatro o cinco. Bien. Pues ya está, ya hemos salido. No voy a hacer campamento aquí. Habíamos guardado allí dentro. O sea que no nos lleva nada. Vale. Pues eso, vamos a sacar la brújula. Y vamos a ir hacia el este. A mirar qué hay en el medio de la isla. Vamos a ir cogiendo rocas y palos que los hemos gastado en la hoguera. Voy a dar una notificación. Un segundo. Nada, nada, nada. Vale. Pero, eh. No me deje quitarla. Para. Ahí, ya sé. Perdón. Eh, una... Otra cosa de estas. Podría quitarme una armadura, así lo mato. Bueno, no da igual. Pues yo aquí... Estamos llegando ya casi al centro de la isla y no veo nada. ¿Un lago? ¿Es esto? No, ¿verdad? ¿Mapa? Estamos casi al centro. Bueno, al centro es un poco más arriba. Será más o menos ahí. ¡Ah! No quería beber. ¡No! Ay, el estómago. ¿Veis? Me equivoqué. Claramente. Pero bueno, vemos que aquí hay otro pedazo de lago, eh. Con una catarota ahí que llega a un río. ¿En el río se podrá beber? Sí. Toda esta parte es... Hostia, pues hacerse un campamento por aquí cerca tiene que estar bien. Vale. ¿Seguiremos el río? Es casi el camino que tenemos que seguir. Eh... ¿Qué? ¿Esto es el centro? Nueva entrada en la lista de cosas pendientes. ¿Esto es el centro? Era un abismo. Yo lo había hecho un poco de coña. Ya no era tan chulo, eh. Mira, hay agua aquí. Podemos de ver. Algo más, payaso. Vamos a bañarnos para que se nos quiten las infecciones. Y eso, vamos a ver las cosas pendientes. En el sumidero. Encuentro modo de entrar en el sumidero. Hemos encontrado bastantes pasajeros ya, pero no nos faltan. O sea que esto es el sumidero. Bueno. Y tenemos ahí también notas. Estado. Nada, estamos bien. Vale. Creación. La guía de la naturaleza. Vale, nada. Vale, todo bien. Jeje, pasaría ahí. Vale. Supongo que esto es el sumidero. Es enorme. Vamos a ver cómo se ve en el mapa. Estamos ahí en el borde. Vale. El resto de cuevas creo que están todas exploradas. Pues... Le daremos una vuelta al sumidero. Lo rodearemos. Es grande de cojones, eh. ¿Qué forma habrá de entrar? ¿Se podrá encontrar un paracaídos o algo? Porque... Igual se puede deslizar uno por ahí, hasta... Pero no parece... Oh, saltando el agua aquí en el medio. Yo creo que no vamos a hacer nada de momento. Ahí yo creo que va a haber que entrar cuando tengamos todos los objetos necesarios para pasarse en el juego. Y creo que solo tenemos dos de los tres que se necesitan. Todas, pues... Hostia puta. No me esperaba esto así. Yo esperaba una especie de... O un... Volcán o algo así. Que era lo que más me imaginaba. O un abismo así, pero... No sé. Más pequeñito, chicos. Y más... No sé. En fin. Y eso. Y ahora porque Baty me había comentado cosas de que había un final... Una cosa rara en el centro. Si no, no me lo hubiera imaginado nunca. Y ahora vamos. Aquí hay otro río. También se puede ver aquí. Sí. Bueno. Vale. ¿Y qué cojones haremos? Le digo, sé dónde hay otra isla por el otro lado. Por ahí, cerca de por donde estoy. ¿Rodaré el sumidero entero o iré a buscar otra isla? La otra isla no, perdón. La otra... Cueva. Eso. Que ya no sé ni hablar. En fin. Podría dar una vuelta al sumidero entero. Y así lo tenemos totalmente ubicado. Y de paso, si aparece algo cerca, no se abarcará el mapa. ¿Cuál será el tercer objeto que me falta? Baty, tengo hambre. Baty, mira dónde estoy. Ahí da mi edito. Ahora estoy en el lado, aunque por el brillo del fondo se ve peor. Desde el otro lado se veía mejor. En fin. Salta. No. Hombre, mirando desde el otro lado, que pude asomarme mejor, parece que tiene como un laguna en medio. Pero no. Esto es por aquí para el final del juego, ¿verdad? Me marca en la guía... En la guía... En la guía... No, joder. Hostia puta, ¿cómo se activaba eso? Era hacia arriba. Ahí. Eso. Aquí, en cosas pendientes... ¿Dónde era lo de cosas pendientes? No, era más atrás. Ah, vale. Aquí. Ahí. Me marca... Encuentra un modo de entrar en el sumidero. Lo pongo aquí justo, ¿no ves? O sea, esto debe ser el sumidero. Y tengo que encontrar un modo de entrar. Supongo, ¿ya tienes la tarjeta? Sí. Encontré la tarjeta y una cámara de vídeo. En la cueva fue un puto infierno. Parecieron como 80 bichos. Los maté de misericordia, pero creo que se me han acabado las curaciones. Y... Bueno, lo bueno era que... Tanto por las dos entradas había una rutina de campaña en la que pude guardar. Allí. Y luego... Había un par de abismos con agua. Que creo que podía haberme sumergido y me llevarían... Igual estaban... Por el mapa parece que estaba conectada con la cueva sumergida. No quise meterme. Por si acaso. Por si me perdía. Ya me la da por explorada. Lo ves ahí. Ya he explorado la cueva del abogado. Está tachado. Entonces, pues me la da por hecha. Ya no exploro más por allí. Y ahora no sé qué hacer. En el norte oeste del agujero hay un par más de cuevas. Norte oeste. O sea, más o menos por la zona en la que estaba. Mira, si miramos... El mapa... He pulsado el mapa. No, Dios, Dios. Ahora me aparecen dos cuevas ahí. Yo entré por la que estaba en la costa. Esta que está aquí en la costa. Y salí por la que está más allá. Aquí más cerquita del sumidero. Dices que la sabrá más al norte, entonces, ¿verdad? Yo la que sé que hay es para el otro lado, para el este. Pero bueno, entonces daré la vuelta entera al sumidero y miraré por allí, por el norte. Vale. ¿Qué me falta? Necesito el respirador, la tarjeta y qué otra cosa era lo que necesitaba, Bati. No, más que equivocarme de botones. El equipo de escalada. Ah, vale. Uy, tiene la pinta de que el equipo de escalada igual es lo que necesito para bajar por aquí. Ya te digo, mirando de su lado se veía que en el medio tiene como un... Bueno, igual es eso. Hay que bajar y luego por ahí... Mirando este, aquí yo como un lago, ¿no? Pero, hostia, tiene como doble fondo, ¿no? O sea, debe haber que atravesar eso con el equipo de buceo, ¿verdad? O sea, en fin, nos... ¡Anda! Señora, aquí no hay nadie. ¡Ah! Me han pillado. O sea, no puedo correr. No puedo correr ahora. Ah, habéis picado, hay agua aquí. ¿Y ahora qué, payasos? ¿Y ahora qué? ¿Dónde he venido? No puedo ver una pared aquí, ¿no? ¿Qué es este sitio? Es... no sé. Para bajar tienes que cuchar el coco. Bueno, entonces estamos jodidos. O se puede conseguir un coco y usarlo. Como él me va abierto en el agua, así como un campeón, ¿eh? No quería hacer eso, obviamente. Vale, ya llevamos a Katana. Tío, ¿queréis que...? La están atacando a ella, ¿eh? No, no ha habido por mí. ¿Quiere sacarla de ella por mí? Creo que se está ahogando. ¡Tama! Ay, no puedo colcarla. Ay. No hago nada, creo. Se ha quedado como trabada, ¿eh? Es que sube un montón. ¿Puedo golpear a ella? ¿Tienes hambre? Busca algo que comerá. No quiero. ¡Ya te tengo! ¿Se murió? Sí. ¿Quién hace el siguiente? ¿Eh? ¿Quién hace el siguiente? ¡Payasos! Pues yo lo voy golpeando a esta... Perdón, a esta cosa. ¡Bien, bien! Me mola que se haya quedado trabada. Eh... Se ha muerto. Bueno... ¿Podemos ver su cadáver? Sí, está aquí su cadáver. ¿Podré interactuar con él? ¿Aquí abajo? No, tíos. No me deja interactuar con él para sacar la armadura. ¡Ay, qué joderse! ¿Quién ha hecho ese chillido? ¿Se murió? Sí. Vale, quiero que ya me libre de ellos. Vamos a ver el mapa porque no tengo ni puta idea de dónde me he metido. Hay un lago allá arriba. Hostia, justo aquí pegado. ¿O es... No, es él... Comunica con lo otro. Por donde cruzo un tontero, tíos. Voy a bañarme para quitarme la sangre. Y a ver si se puede cruzar por allí. Si no... Sí, vale, vale, sí. Acaba ahí. Oh, vale, joder, está ahí. ¿Se puede beber aquí? Por cierto, parece que no. No. ¿Por qué en estos grandes no te deja beber, tío? No sé. Bueno, tenemos un punto bueno para beber, que es... Eh... Ahí debajo de aquella cueva. Pero bien, estos son como si fueran agua de mar. No sé. Joder, siempre me equivoco en el puto botón. Terminan el juego y seguir equivocándome. Vale. Pues vamos a ir por aquí, para el norte. Un poco, eh. Que dices que hay más cuevas por aquí. Ahí está el refugio que construí para entrar allí. No sé pasar por aquí, por lo que vamos a bajar. No. Vale. Y necesitábamos, habías dicho que era, el equipo de escalada. ¿Dónde cojones estará eso? Las piedras estas grandes, eh. Va a anochecer dentro de poco. Debería encontrar algo... ¿Qué es aquello? Aquellas cosas en la playa. No sé si buscar por aquí, ¿no? Descansa, hombre, descansa. Mapa. A ver si hemos encontrado algo ya. No sé cómo nos he pulsado. Uy, me he ido muy al norte, tío. Y no encuentro ninguna cueva por aquí todavía. Vamos a ir un poco al oeste más. Hacia la costa. Uf, mucho. Me he ido demasiado al norte. Y vienen más cerdos de esos, joder. Y a ti te voy a matar. ¡Sé, payaso! ¡Tama, catanazo! ¡Cringado! ¡Menudo idiota! ¿Sí recibo? Ya no. Tiene el arco, creo. ¡Ah! Interesante. Bueno, tengo flechas, pero seguro que se me da fatal usarlo. Como en casi todos los juegos. Había... He jugado aquí en directo un juego que se me daba bien el arco. ¿Cuál era? Era el... El Assassin's Creed Nozala. Porque luego el horizonte creo que se me daba fatal. No lo sé. Había alguno que se me daba bien, otro que se me daba mal. Esas son formaciones rocosas muy raras. Vamos a ver el mapa otra vez porque no me ha claro, chicos. ¡Eh! Así una cueva. Mira, hay una cueva ahí. Muy pequeña, ¿no? Según el dibujo, tiene forma de cubo, pero es muy pequeña, ¿no? Voy a ir. Será hacia el norte... Noreste, ¿no? Más o menos. A ver si la encuentro antes de que anochezca. Me gustaría construir por allí una entrada, pero... O sea, un refugio o algo. Son las 8 y cuarto. No debería tardar demasiado más en cerrar. Hoy ya os digo, no tengo tampoco demasiada prisa, pero no me va a costar el pronto igual. Entonces... Muchas piedras por aquí. Vamos a ver. Saquemos el mapa. El mapa. Está al este. Justo al este. Ah, estaba yendo a otra dirección, creo. Ya tenemos todo. Y debería sacar ya el mechero. Ya buscarme la vida. Con la brújula, pero... A ver, mechero. Y he sacado la katana. Mechero. Vale. Podría que voy yendo monstruos. Aquello que brille ya es un monstruo, no sé. Vale. Vamos a ver en el mapa dónde estamos. Un poquito al sur. Y ya está, ¿no? Al sur debería estar por aquí. ¿Mapa? Estoy justo donde está la cueva. Justo donde está la cueva. Y no la veo. ¡Payaso! Uy, he fallado. ¡He fallado! ¿Qué pasó hoy? He fallado un montón, chicos. No sé qué ha pasado. Oh, me ha matado. No sé qué cojones ha pasado. Me habrán matado, ¿no? Me han capturado. Me han capturado. Mira, se van llevándome a algún sitio ahora. Que ya nunca salía la animación de llevarme. ¿Será por lo sin el inventario que tengo? Ahora ya me llevarán a otra cueva diferente. En fin. Había sobrevivido muchos ataques últimamente. Pues me había tomado curación. Me quedaba curación y me había tomado una. Y no me dio tiempo curándome. A ver dónde me han traído. Marca todo lo que sea igual que me coja eso. ¿Sí? ¿Estamos en la cueva de siempre o...? Sí, es la cueva de siempre. No sé por qué cojones, ¿no? En fin. Bueno, así puedo ir a guardar a los otros sitios. Lo que no sé es por qué cojones no encontré esa cueva, chicos. Ah, ahora no me sale, claro. Pero estoy en la esquina y abajo del todo. En fin. Bueno, pues salgamos aquí. Y vamos a ir al campamento más cercano a guardar. El campamento más cercano creo que es el que tengo... No sé cuál es. El que tengo un poco al sur. En la cueva en la que había estado. Allí al lado de aquel lago. Lo bueno es que allí puedo beber y puedo hacer de todo. En aquel lago, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tres años, tío! ¡Y un día! Ojalá lo hubieras puesto ayer. Que hacía tres años justo, tío. ¡Joder! Increíble, tío. Tres años. Prácticamente todo el tiempo llevo aquí. Eres un gran debate, tío. A pesar de lo metepatas que eres y todo. Es broma, es broma. Se agradece un montón que estés aquí, tío. Se agradecen de verdad. Y eso. Tres años perdidos. Ya ves qué puto desperdicio. En fin. Lo siento. Ojalá fuera más productivo. Ojalá fuera hasta... Pero bueno. No sé. Por lo menos nos entretenemos, ¿no? ¿No? En fin, tío. Muchas gracias. De verdad. Te lo agradezco un montón. Es muy raro que gente esté tanto tiempo... Ya te digo. La mayor parte de los primeros seguidores que tengo. O con el tiempo dejaron de seguir. O ya nunca se pasan. Entonces, pues... Digo de los primeros. Aparte de ti. Claro. Que eres de los primeros. Pero sí, sí. Acojonante, tío. Acojonante. Se agradece mucho, de verdad. Mira. Arriba pone... Tres... Tres años, un día y dos horas. Y abajo pone... Tres años, dos días, 15 segundos. Perdón. String Elements y Wastebook lo cuentan diferente. Uno hace un día que pasa por dos horas. Y el otro dos días. Extraño. En fin. Pues estoy manchadísimo de sangre. Por lo que tendré que bañarme. Y voy a mirar el mismo con un segundo. Estamos ahí abajo. Debería ir al norte. Sí, yo creo que voy a ir al campamento que tengo al norte. Aunque sea una puta mierda. No, tengo que ir por el del lago que me queda mejor. Vamos al del lago que me queda mejor. ¿Qué es? Uno de esos. No sé cuál. Vamos a equiparnos la katana. Menos mal que estos tipos no te quitan nada del inventario que llevas, eh. Igual debería comer algo. De sed, ¿estamos bien? Uh, ¿qué ha sido eso? ¡Alga! ¿Qué tal estas alga? Me han dado un trance de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Algo mejor el pie? ¿O sigues... ¡Poli! Muy buenas. ¿O sigues con el pie un poco hecho polvo? Creo que decías ayer en Madmo que pensabas que te ibas a quedar coja para siempre. Aquí estamos. Ah, usado. Aún coja y derritiéndome. Eso es lo peor. Si al menos no hiciera tanto calor. Yo, mira, lo iba a comentar antes y se me olvidó. Ahora ya me estoy equipando mejor. Tengo aquí un ventilador al lado. Y aquí hay eso. Un gran deberita pequeña que me he comprado. Eh... Con bebidas fresquitas, fresquitas. Y... Creo... El calefactor que usaba en invierno... Me está siguiendo algo. ¡Ah! Siguiendo de la palabra. ¡Corre, tío! ¡Corre, tío! ¿Por qué se para? Pues me han matado al final. No he podido grabar después de encontrar todo eso. Porque después se ha ido de la cubana. Me pillo más mutantes y el tío... A ver, yo juraría que... No sé. No entiendo por qué se paraba. No sé, no sé. Ha sido muy raro. Esta primera vez hoy... Ya me ha pasado unas cuantas veces que se para un poco de correr. Pero la segunda vez que lo intento así... Ya funciona. Ahora lo he intentado tres o cuatro. Y las tres o cuatro veces se paraba. Muchas veces es que no tengo energía y no me he dado cuenta. Pero ahora si la tenía, no había corrido hasta ahora. Ha sido muy raro, tíos. No sé. En fin. Bueno, la había salvado al salir de la otra cueva y la tengo por allí. Ahí puedo explorarla desde aquel lado que estoy más cerca. Eso es verdad. Creo que no había hecho nada... Sí. Le había dado la vuelta a la misma. Creo que es lo único que había hecho, ¿no? A ver. Vamos a mirarlo, pero... Ya no sé qué estaba diciendo. No sé decir flexiones. Quédate, cerdo. En fin. Aquí estábamos. Creo que era aquí. Y debería estar dentro de la cueva esa del abogado. Que llaman aquí. Ya completada. Y para salir. La grabé en una tienda de campaña que había allí. Y debería ser eso, si no me equivoco. Y salgo. Ya tengo la tarjeta. Tengo todo. Y ahí al lado un lago en el que beber. Eso es lo más importante porque salía muerto de sed. Entonces, pues... Si cae el otro de stream porque a la palabra tengo una flexión... En fin. Mira, no ves. Está esto aquí. Y ahora salimos. Agua de la que no nos deja beber. Que también hay camino por allí. Podría explorarlo. Pero paso. Entonces, seguimos por aquí. Como ya me la da hecha para que vaya a quedar... ¡Pah! Los murciélagos que la otra vez me asustaron súper bien. ¿Y qué cojones estaba diciendo cuando me han pillado a esos mutantes y me han matado? Era por aquí. Sí, aquí está la salida. No la veía, tíos. Perfecto. Pues aquí, si miramos el mapa ahora... No tengo explorado el abismo. Me he quedado... Voy a ir a explorarlo ahora a ver si... Joder, pues me habían atacado varios... Rodeando el abismo. Los había conseguido matar a todos. En fin. Qué putada. Pues... Eso. Y me debería dar la cueva por hecha. Vamos a comprobarlo. Cosas pendientes. Sí. Me ha dado por hecha. Entonces ahora solamente es volver a buscar el centro de la isla. Que debe ser por aquí. Yo juraría que la otra vez no había salido de noche. Y esta no ha sido guardada. En fin. Bueno, o sea, que encendamos el mechero. Eso. Si cambio tu título de stream, por cada palabra una flexión. Cada palabra una flexión. Te había ignorado. No sé por qué. Cuando lo has dicho. Pero, ¿qué cerraba es esa? Claro que no, tío. O sea, quiero decir. Puedes poner el título que te dé la gana. Pero eso no significa que lo vaya a hacer. Porque si lo hago estoy perdido. O sea, básicamente. A ver. ¿Dónde está el mapa? Sí. Estamos yendo para allá. Más o menos. Vamos a ver si llegamos a la... Espera. Había un lego aquí cerca. ¿Dónde cojones está? Aquí. Perfecto. Aquí es donde viví. Que me estaba muriendo. Construí... ¡Eh! Esto no lo había visto. Ah, sí. No. Espera. Esta no. Esta bajada que vi antes, ¿no? Sí, sí. Esta bajada. Creo que está en la misma cueva. Pero es una bajada gigantesca, eterna. Y, en fin. Me di la vuelta. Pero sí, sí. Por aquí construí una hoguera para poder beber. De hecho, vamos a volver a construirla. ¿Qué coño? Podría hacerme, de hecho, un refugio aquí. El problema es que tengo otro... A ver. En la otra cueva. O sea, solo un poco más a la izquierda. Un poco más a la izquierda tengo otro. Justo en la puñetera entrada de aquella cueva. Pero podría hacer uno aquí. Porque así miro el abismo y desde ahí puedo ir al norte más fácil. Y tengo aquí donde beber. No sé, podría hacer uno aquí, la verdad. En fin. Pues eso. Vamos a hacerlo. Vamos a... Lo primero vamos a construir... Es que además aquí hay árboles ahí de todo, ¿sí? No sé por qué no lo hice antes. Vamos a hacerlo un poco más hacia aquí. Porque... ¿Qué? Mutante. Mutante. Es que por allí se bajaba mejor. Un conejito. Otro conejito. En fin. Míralo, ahí está el puto mutante. ¿Será cerdo? No me dejan en paz, tíos. Y otro delante. Voy a ver si me escondo por aquí. Y no me ven. Voy a apagar el mechero ya, que ya meaneció. Y eso. Y no sé, ya sé, ya sé. No sé qué cojones iba a decir. Me he despistado. Pero voy a construir ahí un refugio. Voy a darle la vuelta a la calle. Aquí hay una notificación. No sé qué era eso. Vale, vale. Listo. ¡Oh! ¡Tormenta! Ya podían largarse los caníbales con la tormenta. ¿Qué es que les hay que mojarse a los tíos? Aquí. No veis que he bajado a directa. Si construyo un campamento aquí, estamos bien. A ver. Voy a hacer primero la hoguera. Construir. Construir. Hoguera. Fogata. Vale. Empezamos a hacer una fogata. Si la pones bien y nada se caerá, lo que pongas encima. Vamos a hacerla por aquí. Ahí. Vale. Necesito un par de piedras que vaya muchas por aquí. Aquí. De hecho, vamos a coger más ya para tener más. ¡Uy! Llevo la piedra a la mano. ¿Por qué llevo la piedra a la mano? Pues no sé. Vale. Vamos a encenderla. Vamos a echar un billetito. Y la cacerola la tengo llena o vacía. La tengo vacía. Pues vamos a rellenarla. Que os meto en la olla, ¿eh, conejos? Encen. Bueno, me ha sonado un poco raro. Y ¿dónde está la hoguera? Aquí. Lo ponemos ahí a ver. Y ahora lo que os digo. Voy a construir un refugio por aquí. Siempre me equivoco de botón. Eh... Refugio. Refugio de caza. Vamos a ponerlo aquí mismo, encima de la hoguera. Ahí está. Y vamos a ponerle palitroques. Y piedras. Y me quedan... Eh... Y ahora les he hecho todo por buscar más. Vale. ¿Podemos beber ya? No. A ver. Había piedras por aquí. Perfecto. Lo que no veo son palitroques. Que cerro de lasa por aquel lado. A ver si puedo alejarme. Vale. Ya está. Eso. Solo necesito palos. Mira. Estos me sirven. Saquemos a la señora katana. Eh... Tío. Ahí. Vale. ¿Alguno más? Joder. Vale. Ya está. Yo creo que ya tengo palos suficientes. Me valía uno, la verdad. Ya que... Vale. Y ahora lo que necesito... El problema son troncos. Que me van a pillar los putos pichos. Pero bueno. Vamos a intentar cortar este primero. Si puedo. Eh... Hacha. Equipar. Y hacha. Eh... Llevo un traje de buceo. ¿Por qué llevo un traje de buceo? Eh... Está metido en una roca. Pero yo confío en que caiga igual. No se haya bugeado ahí de pie y caiga y pueda coger los troncos. En fin. Imaginemos que ahora no pueda. Ya son las ocho y media, eh. Tengo que ir cerrando. Pero... Me daban ganas de intentar... Voy a grabar aquí. Y luego... Eh... Voy a ir ver si le doy la vuelta al... Sumidero. Se llamaba, ¿no? Eh... Para que me quede bien ubicado. Y vuelvo aquí a grabar otra vez. Tío. Pero ¿Por qué no cae? Igual si estaba bugeado, eh. Que no sé los árboles más gordos que hay, hostia. Puede que caiga mañana. Me he cansado. Venga, tú puedes hacerlo. Si no cae... Voy a por otro. Pero vaya desperdicio de tiempo y de achatos. Me he vuelto a cansar. Creo que sí que va a estar bugeado. La roca no le deja caer. Hay que joderse. Ahí se ha quedado, chicos. Igual está a punto de caer. Y esta visión es... Eh... Sí, estaba a punto. Madre mía. Ahí me iba. Y me ha dado... Tres, eh. No está mal. A ver... Señor Refugio. Tres, ¿no? No me dio cuatro. Me dio cuatro. Me dio cuatro, chicos. Se ve que los hay de más cálida que otros. Porque no parecía muy gordo. Vamos a ir a por el de abajo también. Vale. Y ahora cortemos un tronquito por ahí cualquiera. Imaginaos que otro por aquí me dé tres. Pero bueno. Vamos a atar a este mismo. Igual es por lo largos que son. No tengo ni puta idea. ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, me he comido algo. ¡Eh! No he bebido. Me he olvidado del agua. Ahí. Ahí está. Ya está. Imaginaos que el agua se puede acabar evaporando cualquier rollo. Tenía como que no empezara. Me faltan tres troncos. Vale, este parece que va a caer antes, chicos. Ya verás otra vez aquí esta mañana. Eso que más odio de estos jugos. A veces estar ahí. Puedes estar horas. A veces puede ser muy entretenido el tema de ir farmeando y tal, pero otras veces puede ser un cuñazo. Vale. Venga, tú puedes hacerlo, tío. Estamos cansados. Vamos a descansar. Creo que estaba fallando hachazos ahí. Estoy en directo, ¿verdad? Es que me acabo de dar cuenta de que he estado hablando con vosotros todo el rato en la partida y que la tablet se me quedó bloqueada en Minecraft, en Minecraft, perdón, en Fortnite. Entonces, supongo que en directo no se cortó porque estaba hablando con vosotros de aquí, de que juego me habéis dicho lo que tenía que hacer, me habéis ideado. Y sería un poco raro si no estuviera en directo. En fin. Vale. Venga, tío. Corta el puto. Este va a dar cuatro también, ¿no? Creo que tengo que cambiar mi sistema de los árboles a por los que voy. O bueno, si acabo consiguiendo la motosierra, igual la motosierra también sirve bien para cortarlos. En fin. A ver, descansa, inútil. Un par de hechazos bien, dos más y ya debería caer. ¡Ah! ¡Que bien hay una horda de ellos! Perfecto. ¿Se han ido? El problema es ese de que si tienes que tardar mucho rato, acaban oyéndolo y vienen los cabrones. En fin. Vamos a grabar. Y a ver si ahora, con ellos ahí, no me molestan demasiado. Y puedo ir a explorar el sumidero. Y vuelvo y grabamos ahí. Y entonces ya solamente es buscar las cosas que me ha dicho Bati que están por esta zona. Confirmamos. Aparentemente eran tres tipos normales. Ya visteis que ahora si tengo suerte y no fallo mucho... ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me he quemado! ¡Al agua, tío! ¡Al agua! ¡Pero corre! ¡Que tienes el agua aquí al lado! ¡Corre! En fin. Fallo técnico. ¿Queréis que os cocine? Vale. ¡Uf! ¿Tú también quieres, payaso? Creo que no se muere nunca. A ver. ¡Uy! ¡Qué os he maldado! ¡Otra vez! Igual me tengo que meter en el agua. Vale, curarme. Tengo que gastar medicina ahí, a lo tonto. Pero en fin. Y debería hacer aquí también un cacharro para... Eh... Eh... Para... Colocar... Poner comida. A ver, ¿cómo se hacía eso? Era un... Tenedero. Vamos a ponerlo aquí mismo. Vamos a ver. Creo que la... La... Las cosas que tengo ya están... Secas. Tira... Voy a colocar las... ¿Tira a hacer, da, hombre? Acerca de cita de tres veces. Ahora hay dos. Mira que hay que sentarme algo por ahí. ¿Qué? Son... Son demasiados, eh. ¿Puedo poner algo? Descansa, tío. Debería tomar algo de refresco. A ver a quién mato de vosotras. ¿Quieres ir a pedir a morir? ¿Quieres ir a morir? ¿Quieres ir a morir? Mira cómo... Ay, ay, ay. Ya te tengo, estúpida. Pero no os falláis. Vale, pues lo he matado a él. Súper rápido. Me da ellas. Me parece bien. Me parece bien. Vale, dame más extremidades. Espérate. ¿El brazo? ¿Dónde está el brazo? Lo he cogido ya. Espérate. Ahí. Vale. Creo que he cogido ya todos los miembros. No estoy seguro. A ver. Bueno, vamos a colgar alguno por aquí. Vamos a colgar... Las piernas. Cogemos esas dos. Recojo esas dos entonces. Y colgamos los brazos. Bueno, pues no cogí los dos brazos. Me falta un brazo. ¿Quieres darme tu brazo? ¿Quieres darme tu brazo? ¡Tama! Pues dame tu brazo. Bueno, la cabeza igual no valía. Pero quiero el brazo. A ver. Un poco de todo, ya sabéis. Y ya colgamos aquí el brazo. Y ya tendremos comida aquí fresquita. En fin. Ahí está. Vale. Vamos a ver... Eh... ¿Qué cosas tenemos nosotros aquí? Pierna desecada. Y pierna desecada. Y estos brazos deberían estar desecados también, creo. Vamos a confirmarlo. No. No. Crudo. Yo diría que se está desecado. A ver. ¿Hay otro brazo aquí? Sí. A ver. Sí. Ahí está desecado. Perfecto. Pues... Eh... Todavía podría poner una extremidad más. A ver. Este tío no me había dado todas, pero... ¿Dónde está el cadáver de ella? ¿Dónde está el cadáver de ella? ¿Aquí? Vale. Dame otra... Una pierna. Venga. Ahí está. Y colgamos la pierna. Ah, no. La pierna es estoy a tope. Claro. Espérate. ¿Puedo coger un brazo más? Sí. El brazo sí. Vale. Pues vamos a colgar el brazo. Creo que hemos colgado el crudo. Perfecto. Y todavía podría llevarme un brazo más. Pero bueno. Estamos bien así. Dejamos ahí todo eso. Que se quede bien. Y tenemos comida lista. Perfecto. Pues hemos matado un montón de gente, chicos. Ha sido genial. Me dan ganas de... Aunque me haya gastado uno de curación. De grabarlo. Después de haber sobrevivido a ellos, eh. Y haber construido el gamamento entero. Vamos a grabarlo encima. ¿Qué era? Aquí, creo. No, aquí. Sin la curación, eh. Me jode, me jode. Pero bueno. ¿Qué remedio? Creo que está grabada. No soy seguro. Igual he cancelado porque soy así de cortito. Vamos a bañarnos. Que estamos yendo de sangre. Y ya sabéis que eso puede infectarte. Me lo ponía ahí, de hecho. No lo estaba viendo. ¿Te has bañado ya? Sí. Perfecto. Luego bebemos esa misma agua. Porque nosotros somos así. Y vamos a buscar el abismo. Creo que nos hemos tratado a casi todos los que había. El sumidero, eso. Le daré una vuelta entera y volveremos. Vamos a poner... Voy a llevar la brújula aquí para. Brújula. Aquí para. Vale. Hacia el este, más o menos. Eso no debe ir, creo. O sea, que... Creo que siguiendo los ríos y tal... Mira, aquí hay otro sitio donde beber. Y si lleno el río, más o menos llegabas. Una randita por ahí. A ver si no nos encontramos mutantes apestosos. Pues no sé cuánto me quedará para llegar al sumidero, pero... Creo que debería estar cerca. Igual no estoy yendo a la dirección correcta. Vamos a mirar el mapa. Ah, me he ido para abajo, sí. Aquí al norte, me cago en todo. El sumidero está por aquí. Me había bajado antes y estaba yendo al este. El norte, el norte, por ahí. Que me voy a despistar. Tiene que estar por aquí. Sumidero. ¿Dónde está el sumidero? A ver si me he desviado otra vez, chicos. Ah, estamos al lado. Qué bien. Por aquí. Aquí está, aquí está. Antes llegué siguiendo un río, ¿eh? Y ahora lo encontramos aquí de cualquier manera. Me ha salido peor en esta partida. Ahí. Nueva entrada en la lista de cosas pendientes. Perfecto. Aquí está. No sé exactamente por dónde he llegado, pero bueno. Voy a darle una vuelta para que me lo marque en el mapa. ¿Podemos tirar un mutante por ahí para abajo? Estaría guay, ¿eh? Lo que pasa es que creo que no se les puede empujar, pero... Creo que lo he ido un poco más lejano. ¿Podré meterme dentro de este tronco? ¿Se le va a descondirte esto? Imaginaos. Parece que no. Ah, pero he cogido un palo. Es verdad. De construir esas cosas estoy ahora casi sin palos y sin piedras. Tengo que empezar a coger... ¡Ah, una araña! Qué susto me ha dado. Con lo que os conté yo de la araña es tan asquerosa que había ahí abajo donde han construido... Donde han arreglado eso. En fin. Mira, aquí. Este creo que fue el lago... No. Este lo encontré después. Sí. Pero eso, hay varios ríos que salen. Uno llegaba hasta ahí prácticamente con una cascada y tal. Y este llegaba hasta aquí. Es verdad. Estoy trabándome un poco al albergo hoy, ¿eh? Bueno, ya sabéis que no pasa siempre cuando madrugo y duro un poco. Llevo ya lo tonto tres horas y media de directo, ¿eh? Por cierto, tengo un problemilla. No sé si es por última actualización de Twitch en el mini iPad. No me deja hacer clips. Intenté hacer clips esta mañana en el trabajo para ir subiéndolos ya a redes como tal. Y me daba error todo el rato. Cuando llegué aquí a casa estaban hechos todos sin editar. Ahí, en el momento que había pulsado hizo el clip de cualquier manera. Entonces tuve que rehacerlo todo. A ver si actualizando la aplicación se soluciona. ¡Uy, casi no eso! VXLINKS ¿Qué tal estás? Muchas gracias por el follow. Espero que estés genial. Eso y ya veis, aquí estamos. Estoy cerquita ya de terminar el directo. Esas horas normalmente ya he terminado. Estoy aquí con The Forest. Estoy un poco perdido. Qué difícil de decir. Además, yo siempre pronuncio mal. Ya lo sabéis. Entonces, pues nada. Estoy aquí terminando por hoy. Y ya casi me he dado la vuelta entera. Aunque parece ser que por abajo me alejé un poco o algo, ¿eh? No sé. En fin. Bueno, vamos a ir entonces al refugio que acabo de construir. Que creo que es aquel. Y salgamos. Eso. Normalmente no hay nada abajo. Nada abajo donde hay. Si te tiras, si te eso... Ah, no. Por la parte de abajo de ya, sí. Pero bueno, era para que quedara todo bien marcado. Que parece que queda un poco difuminado. Vale. Mierda. Mierda. Ese es diferente. Ese es nuevo, claro. Ah. ¿Qué vienen? Toma, hostia. ¿Qué me ha dado? Pues me voy a morir sin salvar otra vez. Y me quedará sin... Ahí está. No me han dado tiempo a hacer nada. No me he capturado otra vez. Fabuloso. Entonces ahora ya sí que... A ver si ahora me dejan escaparme. Y puedo guardar ahí. Creo que por ejemplo ahí entra submarina al agujero. Solo te deja... Pero solo te deja la mitad. Ah. Hostia. Pues puede estar guay. Claro, es que a saber... Con todo el intrincado de cubas que hay, seguramente también las sellas submarinas. Entonces pues... Pero en fin. Pues eso... VX Teams. Lo que iba a comentarte, eso es que... Normalmente voy turnando juegos para que no se haga muy pesado. O sea, este juego lo haré... O sea... Lo me tocaría pasado mañana. Y mañana estoy con él, Tormented Souls. Estoy a punto de acabarlo. Un juego de survival clásico que está muy guay. Y antes, al principio, si me da tiempo y empiezo con tiempo suficiente... Solemos jugar un poquito a Fortnite. El problema ahora es que justo viernes y domingo trabajo. Porque no puedo hacer directo. Mañana me tocará Tormented Souls y no volverá hasta el lunes con este juego. Oye, ¿dónde está la cuerda? ¿Se acuerda? ¿Dónde está la cuerda para subir? No la veo. No estaba aquí al lado del tipo este. ¡Ay, ay! ¡Uf! Era al lado del otro tipo. ¡Uy! ¿Qué hay por aquí? Igual tendría que explorar las maletas que hay ahora aquí. A ver si hay curación, ¿eh? Que igual se han cerrado, ya sabéis. Ahí abajo había maletas, ¿eh? Creo. No, no hay una puta mierda. Un aperitivo. Venga, ya que estamos aquí, vamos a comernos uno. Y recojo este. Perfecto. Monedas. Yo no quiero monedas. Vale, brújula ya tenemos. Medicinas. Perfecto. Uno de medicinas, por el que gastamos antes. No está mal. Y ahora salgamos aquí. Voy a equiparme la katana. Y ese tipo me ha parecido una bestia parda. Ese no sé cómo se le matará. Encima me ha acompañado a otros cuantos. Corre mucho y te embiste. Parece difícil de esquivar. Aunque si curre embistirote, a veces igual sí se lo puede haber tirado por el subidero. Por abajo, ¿eh? A ver, esto es lo que voy. Pues creo que me lo voy a jugar ahora. Como antes me mataron desde aquí. Yendo al refugio que tengo cerca para guardar. Ahora, tío. Esto no, la brújula. Ahora voy a ir hacia el subidero. ¿Qué es esto, mierda? Ah. Esas pelotas de tenis o lo que sea. Vale. Pues eso. Vamos a ir hacia... ¿Aquí? ¿Hay que ir? A ver, vamos a comprobarlo. Hostia. Hay que subir un montón. Bueno. Vamos a ir igual para allá. Vamos a recorrerlo todo. Y cuando llegáis... Eso. O saltar al agua sin morir. Como que... Ah, saltar al agua... Al charco que hay en medio. Así que tendréis que ir bajando con cuidado sin matarte. Con el equipo de escalada. Espero que se pueda hacer. ¿Por qué estoy yendo hacia allí? Debería ir hacia ahí. Estaba yendo hacia el norte cuando debía ir hacia el sureste. Perdón. Noroeste. He dicho la dirección contraria. ¿Por qué? Tengo ese campamento... No, eso es un marcador. Y... Dejadme ver. Tengo... Tengo un campamento justo al norte. Es verdad. ¿Puedo ir a ese campamento y guardar ahí? Sí. Sí, sí. Y ya el próximo día... Mira, ya me marca el sumidio entero. Y ya el próximo día voy al otro lado otra vez a buscar las hojas que me dijiste. Pues voy a ir al campamento ese que lo tengo ahí súper cerca y no sé por qué no iba. Allí. Al norte. A ese yo creo que puedo llegar sin que me maten, como antes. Debería tener también comida allí. Debería tener... Ah, eso ya está. Mierda para ellos, hombre. Tiene que así llegado. Estaba muy cerca. No me acordaba antes que tenía este campamento aquí. Fui al sur. Ahí está, ya está. Ya he llegado. Atrás, cerdos. Ahí, me he tapado con un árbol. Bien, bien, hemos llegado. Y como veis, hay comidita y hay de todo. Un montón de comida. Hay un su hoguera. Vale, vamos a grabar. Vaya ha sido más espeluznante, ¿no? En fin. Esta queda hasta el día 14, que no lo veo ahí. Creo que sí. Pues venga, guardamos ahí encima. Ahí está. Sirve para la parte... El equipo de escalada solo sirve donde está marcado. Hay una parte marcada. ¿Qué cojones tapen con esos tíos espantosos? Sirve para la parte final, que hay una pereza y tal, sin el equipo no puedes avanzar. Ah, vale, vale. Y entonces ahí tendría que bajar con cuidado sin matarme yo, deslizándome por ahí. Sin equipo de escalada y sin hostias, ¿no? Lo que pasa es que, en fin... Pero una vez que entras ahí, sí vas hacia la parte final. O sea, tienes que llevar ya el equipo de escalada, aunque no lo uses, ¿no? Es que vi una parte en la que parecía que podías bajar un poco. Igual no lo intenté, obviamente, pero entonces, pues, en fin... Pues nada, ya teniendo la tarjeta de acceso y el equipo de buceo... Quiero recordar que esa parte final, sí, pues, eso. En fin, exploraremos el resto un poco. Tenemos exploradas, nos marca ahí. Estas dos cuevas son la misma. No sé si cuentan como una o como dos para el total que haya. Y luego esas ahí, más tan tránsito... Tendría exploradas, si cuentan esas como dos, cinco, más la del campamento, seis. Y sabemos que hay una aquí al norte. Que eso, la encontré el otro día antes de morir, y por eso no me aparecería en el mapa. Porque morir luego. Serían siete. Y me quedarían, supongo, que alguna más por allí. No sé. En fin, lo iremos viendo el próximo día, chicos. Que hoy al final, creo que ya hemos jugado un buen cacho este. No sé cuánto tiempo jugué a Fortnite. Pero llevamos un cacho más de dos horas al juego. Entonces, a ver si... Por cierto, estoy lleno de sangre. Debería haberme bañado. Pero bueno, lo haremos el próximo día otra vez, porque ahora ya he guardado, ¿no? Ya me he guardado. No se ve a los caníbales por aquí. Estamos viendo todo. Aquí lo único que no me gusta de este campamento, por eso no vengo mucho, es que este agua no te la permite coger. Entonces no me sirve para preparar agua aquí con la caldera. Hay aquí una parte en la que hay un pequeño charco, pero está lleno de mutantes. Eh, mira, aquí hay un montón de conejos. Les tiro un coste al motor. Todavía no me he cargado ningún conejo. Mira. Ah, pues mira, el primero. Pobrecito. La piel del conejo servirá para hacer algo. Y la cabeza del conejo del trofeo. En fin. Vamos a ver. La piel. Piel del conejo. Ingrediente de creación. ¿Qué puedo crear con ella? Bolsa, carcaj, bolsa de piedras pequeñas, bolsa de botas de piel de conejo. Anda, mira. O sea, bolsa de palos. Si hago esas cosas, supongo que podría llevar más esas cosas. O sea, que vale, la bolsa, la bolsa normal con dos pieles, ¿para qué cojones servirá? O sea, bolsa, genérico. El carcaje es con tres. Podría hacerme, no sé, es que lo que más uso son palos, creo. Porque las piedras pequeñas no, podría construir una bolsa para palos. Si quieres salir en el agujero, mejor guarda cuerda. Ah, vale. Tengo toda la máxima que puedo llevar, cuatro. He encontrado bastantes más por ahí y siempre las tiro porque voy al tope. Entonces no voy a construir nada, ¿no? Porque aquí no hay para llevar... Mira, traje de calor. Hostia, puta. Pero es con un montón de pieles diferentes. En fin. Mira, bolsa de palos necesito... Eso, no es con la piel del conejo. La podría hacer ahora, sí, pero no vamos a gastar nada. Eliminar. Lo que voy a poner es esta carne a prepararse. Creo que no tengo espacio. Habrá que coger un brazo por aquí. Y ahora la ponemos. Ahí. Pues ahí está. Y voy a volver a grabarla. Me entiendo. Te hacen falta casi 30. 30 cuerdas. Pues no puedes llevar esas encima, tío. O sea que... Ya me explicarás cómo se hace. ¿Se puede hacer una bolsa para cuerdas? ¿Llevar más cuerdas? Porque, en fin. En fin. Ya decía, por ejemplo, hacerme una bolsa para palos. Porque así ya podría llevar palos suficientes para construir todas las cosas que necesito básicas. Que normalmente me falta un palo o dos y tengo que ir a buscar más. Pero, en fin. Pues nada, gente. Vamos a ir dejándolo por aquí. Creo que guardados. Espero que sí. Se pueden hacer estanterías y dejarlas ahí. Ah, bueno. Lo que pasa es que tengo que volver a por las estanterías, ¿no? Si me meto allí. O sea, no puedo llevar las cuerdas conmigo igual. No me puedo cargar una estantería en la espalda y llevarla ahí en plan, ¿no? O sea, es un poco... En fin. Porque cuerdas he encontrado muchísimas. De hecho, ya hay bastantes, creo, en el campamento caníbal. Sería cosa ir al campamento. Coger ahí unas cuantas. Y en otros sitios. En varias cuerdas he encontrado bastantes, pero no recuerdo cuáles. Ya sabéis. Mi mierda de memoria y tal. En fin. Pues nada, gente. Juego muy chulo, pero yo sigo perdidísimo. Muero de forma completamente estúpida varias veces. Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? He conseguido... Hice entero la cuerdas sin morir de la tarjeta y tal. Y poco a poco vamos avanzando. No sé cuántos días me quedan. Llevamos cinco. Subiré estos cinco primeros vídeos en YouTube dentro de poco. Y nada. No sé si habrá alguien por ahí para hacerle una raid. Ahora mismo no veo gente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir cerrando por aquí? Pues lo he dicho, gente. Mañana puedo hacer directo. Ya no tengo que ir a hacer la compra. Y espero que no tengan que llamarme para más rollos de la comunidad como hoy. O sea que confío. Voy a ver si hago lo mismo que hoy. Y me traigo unos pinchos para comer. Y así tampoco tengo que hacerme comida. Y entonces, eso. Procuraré empezar un poquito antes. Y así ya charlamos bien al principio. Jugamos a Fortnite. Y luego ya le damos bien al juego. Y nada más. Luego viernes, sábado y domingo no podré hacer directo. Y la semana que viene creo que toda la semana sí. Ya se confirmaré. Pero juraría. Haría dos noches. Descanso dos días. Ah, no. Seis días. Que ahora los turnos ya tengo mucho menos descanso y tal. Creo que el domingo no podría. ¿Ya se os diré? No, tendría que poder. Ah, claro. No, son tres. Tres. Espérate. Tres mañanas, me parece. Lo que hago la semana que viene. No estoy seguro. Ya os lo confirmaré. Lo importante es eso. Que mañana sí hago directo y luego ya no vuelvo hasta el lunes. Luego ya el lunes ya os junto a la planificación de la semana. Y nada más que antes. Os quiero un montón. Soy sus mejores. VX Teams, gracias por el follow. Furkin, gracias por el follow. A Furkin le agradezco el follow. Me sale que ofrecen tres horas y me suena haber dicho algo. Porque sabía que alguien me había seguido. Pero no lo recuerdo. O sea, no me salía el mic ahora. Furkin, si no te agradezco. Perdona. Gracias por el follow. Y nada más, gente. Ya os veo mañana o a partir del lunes o cuando os apetezca pasaros por aquí. Si os quiero un montón a todos. Gracias, gente. Chao. Hasta la próxima. Y gracias también a Vector por la red, como siempre. Y Vati, tío. Gracias por la ayuda. Aunque desapareces un buen rato y me gasto. Tengo que apañar. Pero se agradece. Chao, gente. Si os quiere.